Uy, cierto, que boludo Uy, fui acá Que onda la people, guacho Mirá, volví a activar el mod visual, eh Así que ahora me recontra paro de mano, rey Hoy se recontra pudre, papu Estamos todos con acá ya Muchachos, muchachos, vengan, vengan Vengan Y caigo al barrio, querés Dar amigo de una Estoy con ojo yo, así que todo hice Fíjate, vale, listo Muchachos ¿Vos tenés mi número? No, 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 caete al barrio, caete Igual esta radio es para usar Dale, listo, listo Muchachos Iba a decir algo muy bien Ah, la frecuencia, hay que agarrar la frecuencia Vamos a meternos por la duda ahora todos en la 55.55 Una pregunta, ¿habrá radio ahí adentro o hay que comprar? Hay como 40 Sí, sí, hay 50 radios y 50 teléfonos Así que cada vez que Otra cosa, esperen, esperen Antes de agarrar, esperen, esperen Muchachos, ¿me escuchan? Antes de agarrar Acuérdense que también hay kit de... Bueno, no me escucharon, muchachos Vení, vení, vení ¿Qué? Acuérdense que también dejé un par largo de kit de reparación Así que cada uno lleve ese uno por las dudas Quedate cerca, hijo de puta Ok Ok Bueno Vamos a cambiar, me voy a cambiar rápido Vení, guardátele acá por las dudas y venimos nosotros Ok, muchachos Acuérdense de eso La frecuencia 55.55 Y acuérdense de llevarse todo arriba a un kit de reparación Pantalla Apenas salgamos del shopping Máscara y camisa fuera Ah, está mejor o no, gente Vale Ahora sí, el brillo ¿Están todos acá, no? Sí, sí Perfecto On Perfecto Ok, estamos todos buenos Me voy a poner en la radio Disculpe Cancelar Muchachos, ya estoy acá activo Ok, muchachopolis Dale, gente Que hoy se recontrapica Es de 12 a 2 AM No, empieza a 11 y media, gente En 10 minutos empieza Eh, Mati Barrantes 1 Gracias por el sub de 2 meses Y también para Mati locura Aguacho Están re los 2 meses Re 2 meses Hoy se pica o se pica, gente Hoy se pica o se pica Estuvimos armando un plancito Que está piola Si sale todo bien Se pica una locurísima Mira Luffy ¿Tenemos el segundo el mando? ¿Cómo? Segundo el mando Veré el interno Lo que está mandando A ver Bianco A ver, a ver Espera, espera, espera Espera, espera, espera ¿Dónde? No veo el mensaje A ver, a ver Ah, no, no, no No contestaron, ¿no? Ah, es que no sabemos Quién está el segundo el mando acá Ahora los vemos Y le decimos ahí Cara a cara Eh, las voces ¿Cómo? Para, ahí lo mando yo Dale Acordate de fijarte Si podés cambiarte Esa mochila O sacártela Porque se te ve A mil años blues Ah, me la quita la mierda Dale Ok, muchachos Vamos a ir preparando los autos Segundo el mando Segundo el mando, ¿qué? ¿Quién va a segundo el mando? ¿De los 30? ¿De el mando ahora? De nosotros Ah, no De nosotros las voces referenciales Son vos y Sabatini Dale Son las dos voces referenciales Que van a estar ahí hablando Sabatini y la chica, ¿no? Sabatini y la chica, sí, sí Así que, nada Después de la voz principal Va a ser El de la 12 El jefe de ellos Y, bueno Falta que nos confirmen Cuáles dos van a ser La voz de referencia Que tengan los de Wanto Y nada más Ahí lo mandaron, ¿eh? ¿A dónde la puta? ¿Qué? ¿Los Remi parió? Che, yo no lo veo, boludo ¿Dónde? Eh... Interno Está todo en... Uh... Sí, pero no No lo veo El último mensaje Es otra cosa No, falta uno Eh, a 100 bits pa... Dale que se pudre Uno, dos, tres, cuatro Cinco Seis ¿Quién falta, muchachos? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Seis, siete Falta Sabatini Falta Arco ¿Y quién más? Peluca, peluca Ah, peluca Perfecto Somos los diez Listorti José María Listorti, bro Ok, acuérdense Que los que van a ser Salchi y Boro Boro va a tener El Mosquete Y Salchi y Usi ¿Ok? No está Salchi acá, ¿no? Igual yo tengo Usi Perfecto, sí, sí Pero Salchi también Tiene que tener una O una ADP O una AP90 Lo que él elijo Buena A la mierda Que estás armado Gente, dejen de tirarle Heita a Ori Porque Ori es una de las Que más experiencia Tiene de nosotros En rol, boludo Ori es jefa de la poli La mina Fue mafia en distintos Servers La mina rolea Más que la mayoría De nosotros Así que cierren el orto Y dejen tirar Hate Porque siempre veo Que están tirando La mala ahí Y nada que ver Guacho, posta No tiene sentido Vardear a alguien Sin saber Porque literalmente No entienden nada ¡Ya! Se me trae el pati ¿Qué? ¿Ahora vamos a cruzar ahí Un médico? ¿Cómo? ¿Ahora nos vamos a cruzar ahí Con un médico? Eh... No, pero Capaz que consiga Un par de ibuprofeno Ok, ok Dale Uf, vaya, vaya Bueno, voy a seguir buscando yo Los autos Para ir trayéndolos acá, eh ¿Me acompaña uno? Sí, sí Vamos Te acompaño si querés ¿Cuánto vamos a sacar igual? Andate en el... Bueno, igual Un solo auto voy a sacar, eh Claro, yo tengo Mi moto Y el auto este Me compré dos autos, gente O tres O tres autos No, no, ¿qué haces? Uy, soy un tonto Yo voy en este, pa ¿Decí que voy en este O en el Kuruma? Y, amigo Depende de cuánto Lo vayas a usar ¿Me entendés? En realidad Claro, sí Pero bueno ¿Qué sé? Ese es muy... Ese es muy bueno Para frenar, doblar Escapar, acelerar Y tiene cuatro Alto autito No, mirá Bien turro está Mirá la suspensión Que tiene, amigo Me creé Mi propia empresa En un día Bajaron a 50 Están de ruta Los otros Sí, o sea Nos van reganando Pero fue solamente Por un solo enfrentamiento Ustedes pónganse a pensar Que somos 30 contra 30 Si nosotros Los bajamos a ellos Todo una vez Listo Ya tenemos 30 En un solo enfrentamiento O sea Y eso es lo que hicieron ellos El último enfrentamiento Fue necesario Y nos regalamos Los de ellos estaban Los 30 juntos Y nosotros fuimos llevando La tanda a cuatro O sea Nos fueron haciendo pijo Diego Hacks Volviste, bro Qué hace papá A tocar por Diego Diego Bien slow Bien slow Diego Bien slow Bien slow Caca Toma, toma Caca Toma, toma Cacá, racataca, toma, toma. Cacá, racataca, toma, toma. Brian, tírate un paso. Brian, tírate un paso. Gua-chi-tu-ro. ¿Te manda un mensaje? Ok, bueno, ok, ok, a ver. Que hay que olar, que hay que olar. Ahí vengo, ¿eh? Voy a mirar acá. Chicos, de última, compren billones en Aster y listo. Y cargan con billones en Aster y no vamos. En RTC voy a saber que hicimos un montón. Listo, no le den bola. Ok, nos fuimos. ¿Tengo tiempo de pestañear? Eh, hacelo allá. Hacelo allá, exacto. Ah, listo, 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 listo. ¿Larco, vos ya estás o todavía no? Sí, sí, ya estoy, ya estoy. Escuchen, una vez que salimos para allá, no paramos por nada. Si nos lo cruzamos, da igual, que nos sigan hasta allá. Afirmo. Se activa plan H. Vamos. Por favor, los autos mantengan distancia y las motos no se maten solas, por favor. Vamos a esto, la cruz que vaya de cabeza, atrás le sigue Guantovianco y atrás vamos la 12. Ok, recuerden las motos de separarse de nosotros, ¿eh? Estaría bueno igual cuando ya estemos más cerca del lugar, pero acuérdense de eso. No me dejen a mí adelante, vaya otro adelante, guiando. Exo, te quiero escuchar, amigo. Se tranquilo. Se pica, amigo, se pica todo. Tenemos un auto, bueno, ellos no lo sigan, no lo sigan, no lo sigan. Jueven, sí, paren. Ojo, son ellos. Sigan recto el humen, sigan recto el humen, sigan recto el humen. Negativo, vamos. Recto. Sigan, las motos, sigan. Sigan, las motos, pincha goma y sigan. Eh, me pincharon goma, chicos. ¿Dónde estás? Gasolinera. No, chocaron a todos, what? Atrás de una bravula del camioneta negra, sigan muchachos, sigamos hasta el human. Sigan. Se quedó uno, se quedó uno, búsquelo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Se quedó uno. Mantengamos el plan, sigan, vamos. 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 Escucho, patrón. Muchachos, no nos separemos, no nos separemos por dos, tres. No habla nadie en radio. No habla nadie en radio. Ruta y para el human, dale, carajo. Sigamos la ruta tranquilos, sigamos el plan. Tranquilos o no, vayan rápido. Cansen carriles, chicos, vamos. Los que están adelante no aceleren tanto, esperan a los demás que están atrás, por favor. Los sultanes ya los quiero en la ruta. Dale, yo voy último. La policía es uno de ellos. Se encuentran todos bien, ¿verdad? Afirmo. Sí, pero la policía es uno de ellos. Se estrenen un poco, nada más. Estamos esperando a la altura de los ductos. Ahí seguimos. Vienen dos autos atrás, sultanes. Perfecto. Da igual, da igual, que nos sigan. Quiero que el sultán, por favor, pise a fondo. Les siguen a una motocicleta. Las motos, pasen adelante. Vamos, chicos. Las motos no se regalen. Las motos que... Silencio. La moto, doble T, soy yo. Las motos adelante, chicos, las quiero. Las motos adelante. No estorben, las motos adelante. Ah, quien chocó. No se choquen, no se choquen. Cuidado con el puente en la siguiente fase de esta. A partir de la federal, tenga cuidado y ojo abierto en todos lados. Y el momento de subir la montaña también. Todo despejado acá. Perfecto. Ahora es el momento. Tenemos la ventaja, chicos. No se frenen por nada en el mundo, ¿ok? Directo hacia el Human. Vamos. Yo voy un poco más adelante, chequeando a todos. Autonegro, dos autonegros. Ignoren, ignoran. Ignoren y recto lo main. Se la disparan. Chicos, si frenan, le van a pinchar las gomas. No frenen. Me chocó un autonegro. Sigan recto, cuidado. Ignoren, muchachos. Sigamos. Las motos pinchan. Las motos pinchan. Los que tienen microbuces, pinchan. Voy, Befe. Está listo. Tengo el auto humeando, ¿eh? Si une la moto, pincha, avisan. Vos seguí, vos seguí. Y lo buscan. Hay una Brawler, hay una Brawler por las vías del tren. Cuidado que hay una Brawler por el tren. Afirmanos, güey. Empiezan a pinchar ya. Vamos, chicos. ¿Por qué frenaron todo? Otro autone en rojo, ¿eh? Corten camino, gente. Corten camino, vamos. Agarar el camino. Camino, vamos. No, me chocaron y me parece que se me va a quedar el auto. Muchachos, esperen hasta la mitad. Tranqui, tranqui. No entran todavía. Esperen a la mitad, recuperémonos y ahí entramos todos juntos. Despacio, despacio, gente. No se apuren. Somos mayoría acá. Se me quedó, se me quedó el auto. Se me quedó el auto. Las motos vayan a ayudar, Lid. Vamos, vamos. Bájense, bájense, bájense. Solo las motos. Bájense todos, bájense todos. Bájense todos. Las motos siguen, las motos. Solo las motos. Bájense todos. Dejan el auto, si es necesario. Dejan el auto y se suben en las motos. Vamos, dale, dale, dale. No. Dejen el auto ahí a la mierda. Los demás autos siguen, los tiros moviéndose. Avancen. Avancen. ¿Dónde están los pibes? No, código. Avancen a uno a los nuestros. Ignoren, sigan, sigan, sigan. Sigan, sigan, sigan. Ojo, el hablo de nadie acerca de nuestro, eh. Se reincorpora después. En la recta final con todo. No frenen porque acá nos tienen a tiro con vosquete. Boludo, me parece que quitearon todo. No quiero que nadie frene. Vamos. Escuchen a todos, tenemos un caído. No sé por qué, pero tenemos un caído. No importa, ya está. Ya estamos entre el human. Todos entre el human. Vamos, rápido. Código F para varias personas, muchachos. Plan human, vamos, carajo. Todos adentro del human, dale. Pará, muchachos. Mira acá, ¿no? Perfecto, sigue ahí. ¿Quién falta entrar? Yo. Necesito un conteo, por favor. ¿Cuánto? Tuvimos una baja, ¿no? Me parece que código F, tres personas mías, ah. Las que estaban en el auto, código F, literal. Sí, una mía, una mía también. Igual quedaron autos cerca ahí, eh. Igual los que estamos adentro, vamos a... Colombia, ¿dónde estás? Escúchame, los que están dentro del human necesito que salgan y nos metan. No, estamos fuera. Lid, yo estoy aquí contigo. Yo si no me fico, digo que fue. Necesito, necesito que dos vayan a ayudar a la gente que está fuera. Solo dos. Uno en cada auto. Ok, yo voy. Uno en cada auto. Anda, anda, anda en ese. Tiro, tiro ojito rápido. ¿Cómo? Posición. Exo, ocupate vos, yo tiro ojito rápido. No es necesario. Eh, no hace falta. No hace falta, no hace falta, no hace falta, tranqui. Eh, ¿dónde estás? Ese. Voy, voy, estoy encarando. Te ruego, ¿las motos ya están en su posición o no? Las motos ya están posicionadas. Los mosquetes, hola. No pueden entrar. No pueden entrar a la puerta. Muchachos, afirma, hay algo que no podemos entrar al final. Que nos carguen. Los mosquetes. ¿Están en su posición? Sí, 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 carguen. Parra. Eh, vengan acá afuera, vengan. ¿Mosquetes? Ok, muchachos, todos adentro por las dudas. Nunca nos fuera, vamos. Ah, cárguenme. ¿Estoy cerrado en la puerta? Ahí está, gracias. Ok. Carguenme, por favor. Ahí va. Colombia, ¿estás acá? Sí, estoy acá, estoy acá. Ok, ya sabes qué hacer conmigo. Ahí está. Ya me copian. Ocho mala ahí, código F para unos padres. Exo, ¿te estás haciendo cargo? Te estoy hablando por ese, ¿eh? Sí, se está haciendo cargo. Te estoy haciendo. Perfecto. Palermo, ¿vas a aprovechar de empestañear o ya fue? Ya lo hice, ya lo hice. Ya lo hice, tranquilo. Che, ¿llegaron al laboratorio? Eh, afirma, estamos acá en la parte. Tenés cuidado porque hay mosqueta afuera. Ok, perfecto. Entonces, que inicie el conteo. Voy a ver cómo vamos para entrar. Que inicie el conteo por parte de la 12. Vengan todos a la parte de la entrada del Human. Vamos a hacer un conteo de gente y la gente que hay en radio en total. Ok, quiero que los de la 12 se acerquen a Mirage y Retro, que está a la izquierda apenas entramos al Human. 10, 11, 12, 13, 14. Hay mucha gente adentro, mucha gente adentro. Se me fueron adentro los contos. Yo quiero saber qué pasó con M y con K. Eh, sí. Debería haber gente allá. Yo creo que dos personas revisando el agua. ¿Dónde están M y K? Eh, ahora en las cuartas, por favor. No creo que tengan tanque de oxígeno tan rápido. No, igual si lo tienen, amigo. Yo sugiero que vayan dos personas ya al fondo C. Si, a Firmaco, a Firmaco. Arco, ¿crees decir? Yo soy el Civic Blanco. Guayán. Atrás del Civic, tenés un auto amarillo que va a todos los días. Un Sultan a Red. Cuidado. Ok, quiero a Colombia y a Francia a la puerta atrás también. Listo. Eh, Colombia, conlo delante, por favor. Eh, yo voy con... Colombia, estoy delante conmigo. Otro más. Kim... Rápido. Perfecto, volví. Salty, ¿estás acá? Sí, ¿qué pasó? Andá a la puerta atrás con Francia. ¿A la parte de atrás? Bien. El ascensor no. Informo que voy a... Chicos, me están escuchando todos, ¿no? ¿Vas acá? No los quiero en las puertas. No los quiero en las puertas. Todos adentro, en los pasillos. Vamos. Ahí con un Francia... A ver, vaya a mi entusión. Voy a aprovechar de pestañar, aviso. Ok, sí, pero ponete más al fondo. Más al fondo. Más al fondo, posición, sí. Adelante. Estoy llegando en un civic blanco. Cuidado que hay un sultan en RS. Amarillo, ¿estás allá? Gracias, Slim Shake. 17 por el sub. Hay un sultan con alguien muerto ahí, ¿eh? Sí, sí. Está llegando al... Cuidado de las puertas. ¿Vos sos fuera de la entrada principal del Human? Río, ¿estás o no? ¿Dónde estamos en RS? Estoy en la ruta de Federal. Me tuvo que venir a buscar el mecánico del MS. ¿Tengo vía libre para entrar al Human? Sí, lo veo jodido. Corre. Por favor, no quiero a nadie ya que... Estamos en una contender negra. Bien. ¿Qué dicen? Me mandan o me mandan. Entra vos o lo hacés entrar. Yo diría que haya al menos una o dos personas fijándose si pueden cargar a los que están en la puerta y no dejarlos rebalados ahí. EW, escuchen lo que voy a decir. Escúcheme. Hagan silencio. Voy a ir con una contender y voy a entrar al domain. Voy a dar el aviso cuando entre. Así no me disparan. ¿Me escuchan? Listo. ¿Estamos ubicados ya? Casi. Múdanse, múdanse. Colombia, búsquete conmigo. Dale, dale. Acá hay 3 de GB cubriendo la entrada para esperarte a vos. Sí, sí. Así que apurate. Cuando pases, todos al fondo. Adelante quiero a 2 de azul. Sí, sí. Necesito tener información de los mosquetes. Colombia anda explicando la puntería. Bien. ¿Los mosquetes no responden nada? ¿Uno tiene número de alguno de los mosquetes? Es una agenda rápida acá. Estoy agarrando la curva del domain. Estoy yendo por el caminito. A ver, la gente de las organizaciones que mandaron afuera con motos. ¿Se encuentran? Voy con la luz prendida. Soy yo el que llega. N, necesito que... Pasaron a todo lo de las motos. N, necesito que te reportes en radio. Desconozco. Estoy llamando alguno. No, no. Dale, estoy. Necesito silencio en radio, por favor. Ya sabemos, están entrando dos personas. Lo están cubriendo en los GB. Lo demás no hablan. Hablan en radio. ¿OK? Narco, ahora sí. Necesito que me reportes lo que ves afuera. ¿Y cuál es la situación? Chicos, disculpon. No sabes que están bien. Chicos, estoy pidiendo que no hablen, por favor. Pero bueno, eso ya no importa. Estaba uno de los nuestros abatidos. No entiendo el motivo. Solo uno de los nuestros abatidos. Sí, pero no nos fuimos que estás. ¿Te asegurás? Sí, no nos fuimos que estás. No nos fuimos que estás. Yo no escucho nada. No, no se escucho nada. ¿Alguno de ustedes ven los portones del main abierto? Sí, ahí voy. Es cativo. Que alguno corra a agarrarlo. Vale. Listo, listo. Todos adentro. Todos adentro, todos adentro. No se regalen. Esto, ahora Bianco al fondo. ¿Falta alguno afuera? Que falta ingresar todavía. Eh, acá me está hablando mi tirador y dice que están todos bien afuera, eh. Lo del mosquete y todo. Dale, genial. Ahora, los que estaban a pie en vehículo. ¿Falta alguno ingresar al mismo? No, el que estaba... Eh, no, no, solo el que se... Voy a tomar eso como un ospago. Como parte en agua estoy yo. Falta únicamente uno, seguro. ¿Un auto negro recién? Eh, vimos entrar una... Negativo, auto negro. Sí, contender negra. No, contender negra era uno de los dos. Claro, pero auto no, auto no. Bien, a partir de ahora todos adentro, chicos. Eh, no revenen la posición de la gente que está afuera. Y la persona que muere se reincorpora con la gente que está afuera. ¿Se entendió? Eh... Tenemos que pensar qué hace. Palermo, ¿dónde está? Eh, vuelvo a preguntar. ¿La contender negra no es nadie, no? ¿Estás por usarlo o la usa? Eh, Río. Ya está, ya estoy adentro del human. Volvídense. Sí, listo. No es nadie. No, no es nadie. ¿Dónde está Cruz GB? ¿Los necesito a los líderes? Estoy acá. ¿Dónde lo necesito? ¿Me escuchás? ¿Dónde está? Ahí. No, pará. ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Palermo? Únicamente a Colón, mi aeropuerto. Vení, vamos al salón. ¿Sabés cuál es el salón? Acá estoy. Estoy ubicando a los chicos. Necesito ubicarlo en lo mejor posible. Escuchen todos. Escuche un helicóptero. Ignoralo. Afirmo. Escuche un helicóptero, muchachos. Escuche un helicóptero. Acaban de salir. Si es la policía, ignóralo. ¿Ok? Sí, la policía. Ignoralo, quede tranquilo. No dispares ni nada. No te rebeles. No te rebeles. Está viniendo la policía, muchachos. Porque si nadie disparó, sí. Bueno, sí, en las montañas. Negativo. Dispararon adentro del humanón. ¿Quién? Nadie, amigo. Nadie disparó adentro del humanón. Escuchen. Que vayan a hablar. Que vayan a hablar. Que vayan a hablar. Que vayan a hablar a GB, que son los que... Fará, fará, fará. Informaron que salían dos patrullas de Sandy hacia el laboratorio. Y es falta. Ok. Quiero únicamente a GB de la parte de delante y nadie más en la parte de delante. GB de delante. Colombia, quédate conmigo. Colombia, que se quede conmigo por si acaso. Vamos a estar hablando. Silencio total. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Estoy en la puerta en donde disparas los caños. Te estaba hablando para el interno, te aviso. Ah. Estoy acá, compa. ¿Dónde está la moto cortando, viste? Ahí estoy yo. ¿Vos? Te estoy buscando acá, mi. ¿Ojo? ¿Quién disparó? Me escuché tirar afuera, amigo. Sí, sí. La policía. ¿Sí disparó? ¿Pero la poli? ¿Por qué? Tienen mosquetes desde afuera. La policía no va a entrar. Vuelan, vuelan, vuelan. Vuelvan, vuelan. Pará, que va a sacar el... ¿Sos vos? ¿Se borre? Ok, perfecto. Ok, ¿vamos a hacer eso? Me parece que sí, ¿no? Perfecto. Sí, sí, vamos a hacerlo, vení. Hablo yo. Bien, les recuerdo que el human está comprado, sí. Así que no sean agresivos contra la policía. No tienen por qué entrar. Bueno, guacho. Este es un mensaje para los putos de los vagos y los chupapijas. Eso es lo que venden pistolitas a 50 pesos. Escuchá, pa. Estamos acá en el human. Si quieren venir a Bucano, vengan de una que lo hacemos cagapa adentro. ¿O no, compa? ¿Situción es la que se encuentra afuera? No, todo bien. Están pinchando ruedas nada más. Tanto que la picantean. Vengan que el picante siempre va arriba del chori, dice mi abuelo. Así que entren, que los recontra sentamos. Vanga de puto, ya saben dónde estamos. Lo esperamos, zorras hijas de mil putas. ¿O no, compa? ¿O no? Los bravos, los vagos, los santos cagos y la concha puta de tu madre. Vos también, los de sombreritos, los Michael Jackson cosplay. Y eso, que vengan, que le rompemos los jete. ¿Me escucharon? No sé de quién es el número que le voy a enviar a esto, pero hágaselo llegar a todos los chupapijas. Lo único que sé es que uno se llama uno. ¿Y sabe cuál es el uno? El que va después del dobro. Uh, no, me equivoqué. Escuchame una cosita. Si no vienen, esto se va a poner aburrido, eh. Así que mejor que apuren. Exacto, o no, compa. O no, o no que sí. O no que sí. Mirá, ahí lo tenía George tirándose ese paso, pa. Así vamos a bailar en su tumba, manga de puto. A ver qué tan machos son, eh. O no, eh. Twerqué, twerqué usted, señorita, twerqué. Para mostrarle. Mirá, mirá, mirá. Así lo vamos a tener a ustedes porque lo tenemos de puta. ¿Me escucharon? Los bratwá, los vagos, los pelotudos, eso. Venga nomás. Lo esperamos acá con pistolita, lo dormimos, manga de tonto. Para mí salió bárbaro, vos querés decir, llame. Eh, saquen clip de eso y mándenselo. ¿Está haciendo las mosquetas? Eh, está la policía rodeando el lugar. ¿Cuántos? Eh, no tenemos número aproximado, podrán ser entre 5 y 6 por ahora. Más helicóptero. Ok, dudo que entran. Dudo, dudo. Ah, es suicidio, si entran es suicidio. Le va a ir más al igual. Si entran, policía que mato, policía que le corto la cabeza. Eh, bucemos la policía en nuestro favor y no en contra. Nosotros vamos a seguir escondidos hasta que lleguen... Si, eso, quédate tranquilo. No lo digas, no lo digas ya. O sea, lo tenés que saber eso, Rui. Estamos hablando por el interno. Perdón, me reconfundo. Se me retaba el patch. Tranqui, tranqui. N, acordate que hay uno que se tiene que reincorporar con ustedes, eh. Trata de contactarnos. Eh, afirmo, afirmo, pero va a ser imposible ahora con la policía. Y preferiría que esté atrás. Se repicó en todo, amigo. ¿Escuchar tiros? ¿Informe de esos tiros? Silencio radial. Silencio en la radio, por favor. El encargado de seguridad está hablando con la policía para evitar problemas. Gracias. 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 Aterrizó el helicóptero, compañeros. ¿Qué pasa, compa? ¿Tienes miedo? Informo. Aterrizó Lely. Ok. Yo recomendaría que acá no estén mucho porque este es el lugar con menos cobertura. Perfecto, picks ocupados. Yo iría más para atrás, muchachos. Lely despegando nuevamente. Muchachos, ¿me copian en interno? Ahora sí. Bueno, estamos rodeadísimos de la poli. Aterrizaron ahorita el helicóptero y ya lo volvieron a sacar. Me encuentro hablando con la policía. Por el momento, mantenga la cama en la radio. No quiero que nadie hable hasta que yo pueda formarlo. Si quisiera, retírense. Perfecto, ¿no querés tener huevo por la ayuda? Nadie abre fuego ante un policía. Nadie abre fuego a un policía. Informo otra cosa. Están revisando todos los lugares para subir. Están subiendo por los lugares que íbamos a usar nosotros. ¿La policía? ¿La policía? Sí, sí, están revisando todos los lugares. Compa, van acá, van acá. Que no le disparen. Si aparecen... Están en la parte de atrás para que no... Espera que no te estaría escuchando. ¿Qué pasa si se dice que se olvidó el delicoso? Sí, lencio, muchachos. Muchachos, de última, si sube uno para acá... Lo que hacemos es apuntarlo y que no hable por la radio. No te estoy escuchando. ¿Ahora? ¿Qué? Sí, le quitás el GPS y a la mierda. ¿Qué me dijiste? Todo va a estar bien, pa. Todo va a estar bien, loco. Calma. Ah, no te estaba escuchando, muchacho. Estaría bueno, muchachos, que alguien esté ahí, ¿eh? Posicionado ahí. Así cuando entran a ruichear, si es que llegan hasta acá, lo hacemos sanguchito. Necesito uno que cubra una... Hola, Liz. Puede saludar a Isa, es su cumpleaños. ¿Cómo te llamas? ¿Isa? Un saludo para Isa, bro. Muy feliz cumple. ¿Ven algo más afuera? ¿Hay más de la policía? Se retiró la policía, muchachos. Se retiró una patrulla en la sesión ahí por la fuerza o algo. Franco, ¿stino mensual de la policía? Sí, sí, se están retirando de aún. Hagan un silencio, que estoy hablando con el oficial, por favor, ¿sí? Ok. Bien, bien, tenemos gente atrás, todos. Uf, estamos. Acabo de escuchar a un policía decir, hagan un perímetro en la zona. Ok, dejalos. De momento, si tenemos algún mecánico, pase a la parte delantera de Human a empezar a reparar vehículos. Entramos todos los que había cerca. Compa, tenemos los tomos. Meca, vamos. No, no tenemos. Uf. Con dos mecas es suficiente, vamos. Si llega a entrar uno de acá, desde el agua no pueden disparar. No, son pollos. Me escuchan todos en radio, ¿verdad? Ok. Ok, la firmo. Y si lo... Te convencía que somos una empresa de seguridad, logré que se retiren. No escucho. Así que por el momento no afecten ningún disparo hasta que lleguen estos muchachos. Si llegan a venir. ¿Ahora qué? ¿Qué dijiste? Que si ellos, digamos, llegan a usar el tanque de buceo ese y se quedan afuera esperando para así, digamos, porque tenés como menos como dos minutos para el túnel este, para meterte tú para abajo. Claro. Y si llegan a venir acá y lo empezaron a caer a tiro y quieren volver, se van a morir todos ahogados de abajo. Ok, perfecto. Perfecto. Me imagino que hay gente cubriendo la parte del fondo, ¿no? Muy arriesgado. Obviamente. Sí, sí. ¿Cuántos hay atrás? Cinco. Y en la parte de la escalera somos dos. Muchachos, una patrulla está entrando a la zona del laboratorio, tengan cuidado. Ok. Lo vine a buscar al compañero para avisar. Listo. Policía retirada, muchachos. Repito, policía retirada. Se retira la última visual de patrulla que tenía. Muy roto el human, amigo. Está muy lindo para un tiroteo. Imaginate que está épico 8 contra 8. Imaginate 30 contra 30 un tiroteo acá. Uy, ellos están regalados, mirá. Voy a darle una vuelta allá afuera. ¿Se puede hablar? No, lo tengo encima, lo tengo encima. Lo tengo encima. Ah, firmo. Yo creo que sí, sí. ¿Lo vas a probar afuera? Sí, sí. No, me acaban de mandar un mensaje de Chile. Háganos silencio en radio, por favor. Qué lindo sería venir así y hacer ta-ta-ta-ta-ta y matarlo a todos ustedes regalados, hijos de puta. Toco, 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 toco. Perfecto, pa. Bueno, gente, el plan este, ahora sí voy a hablar un toque con el chat porque estaba muy vivido. El plan este consiste en eso, venirnos todo al human y esperar, jugar a campear prácticamente, jugar un poco safe porque ellos no están ganando. Entonces, obviamente, la estrategia que hicimos es jugar más safe y que nada, que entren. O sea, literalmente, nuestra estrategia no es estar escondida. Yo le acabo de mandar un mensaje al de la mafia y le puse, vengan cagones de mierda, estamos en el human, bla, 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 bla. Ahora, cáiganse porque si no son re cagones. A ver, qué onda. En caso de que no vengan, no vienen. Pero no podemos regalar kills. A ver, qué onda. A ver, qué onda. Ay, corran, escuchen, si quieren corran. Mirá, corran con ganas de saltar. Che, amigo, pedí un Rapi y no sé si vino, eh. Eh, papá, así no me baja nadie, eh. ¿Pero usted metieron un autito? Eh, sí. Si, yo tengo un audito contra el remoto No, te escucho un pingo Eh, pero esto es re cochino Bueno, pero Está bien, ya hemos tomado uno muriendo Y el peluca la sabe No hay problema Bien, la gente de fuera, ¿me escucha? N Afirmo Le di un puntazo a las organizaciones Seguramente vengan a chusmear, que onda el human Estén con los ojos bien abiertos, ¿sí? Dale, dale, ahí aviso Yo le Le mando un mensaje al número prepago que se contactaba Conmigo para venderme arma y le dije que estamos en el human Y que venga porque si no, es re cago Si no, me voy a coger a la risa esa, ola Le puse que lo sentamos a pistol Abate, amigo Lo duermo de un izquierdazo, le voy a ir Chicos, aviso que va a venir Chile De vuelta Ok, que venga a entren así ¿Ya se puede abrir los portones? Le dije que haga una pistola Y que venga lo más rápido posible Camuflado, obviamente Eh, espérame, si yo le envío el mensaje que no venga por las dos Precaución y seguridad Sí, ¿por qué no se reagrupa con N afuera? Que le cubra la palabra Lo único que posiblemente vengan a dar un ojo, ¿sí? Así que estén bien atentos la gente de afuera, por favor Dale ahí, aviso Sí, lo que menos queremos es bajar hasta afuera, chicos Eh, nosotros Vamos a disparar ni bien los veamos, ¿no? No, 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 rey, no, no es por ahí Ustedes solo carean Cuando yo te doy el ok puedo disparar Si no, no Excepto que te rulles, ¿no? No seas pelotudo No le digas, no, pido Soy mantequita, decíle Creo, la idea es que se agarran a los tiros con nosotros Y ustedes vayan descontando de atrás ¿Me entienden? Pero falta para eso, falta Cada uno tiene que respetar su rol en esto La B te dice no Nada puedes hacer Yo tengo un cuadrito Control remoto fuera del human Cualquier cosa, movimiento raro, les digo Me parece que arrugaron Altas puse Novedades de la parte de ahí Ninguna todavía Ninguna Ojo ¿Qué haces esto? Easy Bueno, no, listo Poetito no me escucha Lastimosamente creo que bajé como 4 de esto Menos mal Pero sabes que Lo más importante es Bueno, vos le ves bien la cara, ¿no? Che, verdad que son rey Ni que este es un rarbo Un re cagón No sé por todo lo posible Son re puto Son re puto Son re tirado No sé, no sé Yo tengo un déjà vu No sé Como que el estante Un a 5 veces seguida En otro mundo No sé Son y bastante raro Che, muchachos ¿Por qué? ¿Por qué está haciendo fuck you El sujeto de acá enfrente? No lo estoy escuchando Sí, le tendríamos que preguntarle Igual, decir que no me escucha Pero esa rata que tiene Es una copia barata de mi rata Pues se la tuñó con la bandina El hijo de mi puta Mirá Con la bandina Se la tuñó el chupa verga Boca la concha a tu madre Aguante arriba Oh, mirá Es como un mono Copia todo lo que hago Estamos acá hablando Con uno que no me escucha Pero si vos estás más lejos Y me escuchás ¿Cómo no me escuchás De tal de acá? ¿Cómo mierda Escucha a él? Y se está gritando Che, muchachos ¿Alguien tiene el número De alguno de los vagos? Tenés una banda de botiquines, ¿no? No, se los di todo acá Y ella los recortió entre nosotros Y los que sobraba Se los iba a dar a las demás organizaciones ¿No tiene el número De alguno de los vagos? ¿Ninguno tiene botiquín por ahí? Yo, yo Tiene, levante la mano Ya sé, ya sé Voy a tirar Eh, vamos a tirar una foto Una selfie Vamos a subirla a Twitter Y vamos a poner Ya saben dónde estamos Chupaverga No, la concha tu hermano Edificio ¿Quién? Nacelo, dale botiquín Eh Yo sé quién es No sé, no sé Parece un primate Tratando de comunicarse ¿A quién? ¿A quién le doy botiquín? A mí, a mí A JP Pará, pará ¿A este? ¿O a este pelotudo? ¿A cuál? A mí, a mí A mí, a mí Cuidado Tomá, tengo para repartir Bro, vení Tomá otro A ver, dale otro ¿Quieren los números? Eso les pasa A Munatio le decís Sí, por favor Vamos a tirar una para el Twitter Muchachos Hagan todo fuck you Todo fuck you Pará, pará, pará Pero pará En una pared blanca Porque Para que no venga la poli A ver, anotá ¿A dónde está? Acá, hombre ¿Cómo anda? No me jodás No, no El que no coge Ah, sí, sí Mirá Jajaja Solamente Me gusta Conocerlo ya, ¿verdad? 2-7-1 La verdad que sí ¿Cómo mierda se me ha ido? 2-7-1 3-1-1 3-1-1 3-1-1 3-1-1 3-1-1-1 3-1-1-1 3-1-1-1 Con guión Después lo borrás Muchachos Ahí Atrás mío Cosa de que no se note Que estamos en el Humane Igual Pará Una pregunta La policía No nos puede Rastrear Algunos Muchachos La otra vez Hablando con los hackers Me dijeron que no Está difícil Bueno Ahí está Foto, foto Apuntando Muchachos Ahí Respondieron Tenemos luces Háganse Fakyu El adelante Que se haga un Fakyu Algo Ahí Oh Con su propia arma Los alamigo Respondieron algo Los no tengo ilusión Están haciendo un video Cuidado Ya saben No, amigo Al otro Con el Otro Jep Ahí Alguien mandé De un número Prepago Watcho Uh, yo me quiero sumar A ver ¿Cómo hacemos eso? No, pero Amigo Ya se comieron la torta Como llegate vos Uh, me respondieron Pará, me respondieron Uh, villano Me puso Ahí viene Que venga Que venga Yo sabía que iba a ser bien ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué respondieron? Ahí viene Ahí viene Dale Mira, ¿Querés que te saque el cero? Lo vamos a hacer Mira en Twitter Mira en Twitter No, ¿Qué hizo? Escuchá Vamos a decir que todos le den like Vamos a decir que todos le den like Acá porque voy a avisarlo Lo del fondo Denle like muchachos Denle like Sí, bro Ya saben dónde estamos Manga de puta Lo vamos a sentar Con su propio arma Manga de vuelta No, no, no Che, te pido Uy Sí, sí, ya se la mandé Y le mandé Le mandé la radio, boludo Le mandé la radio Que se meta Ya tiene la radio, ¿o? Avíseme Avíseme Y sacó el carrito de nuevo Para que le acuera No se te quedará sin pila El autito, ¿no? Eh, ya se puede Ya se puede abrir la persiana, ¿no? No, what, what, what Amigo, pará, mirá No estoy tocando nada No Eh, compañero, ¿son ustedes? Tengan cuidado, tengan cuidado Sí, sí, tengo cuidado Se trabo el pati No, amigo, ¿qué? No toqué nada Nada No jale el gatillo No, what the fuck, amigo ¿Qué carajo? No toqué nada ¿Quién tuvo? ¿Quién tuvo? Sí, yo creo, ¿eh? Yo también ¿Cómo? Yo sospecho, yo sospecho ¿De qué sospechan? De azúcar Yo sospecho No, no No, este A ver, arrodíllate Arrodíllate, vamos Arrodíllate No, pará, compa Eh Compa Amigo, los rusos Caballeros putos Me vendieron la pistola Toda rota, bro Ruso, la reconcha Bien de tu madre Estrujen, bajen Que riquen, salchichem Gusten, gusten Decirle a la policía Que me tropecé Y me caí Y se insonó muy fuerte Porque tengo una arma En la espalda Ah, pego No me la conté Nero amigo Gasté una banda de bala Encima lo caga Tira el peluca Sí, hijo de puta ¿Queré un chaleco, peluca? ¿Queré un chaleco, peluca? Yo tengo, yo tengo Alto bug, amigo Posta, fue un bug Ahora entraban los rusos Y nos sentaban a todos Necesito silencio Necesito silencio Eh, chicos, chicos Me escuchan Se acaban de mandar un mensaje Los vagos de que están llegando Los quiero a todos Todos en posición Supuestamente los vagos Están llegando Eh, puede ser una trampa Tengo cuidado Ya lo sé, ya lo sé Tranquilo que ya avisé Pero prefiero que estemos Todos en posición Tengan cuidado ustedes Qué paja Un movimiento Los francos Tiramos pelas Che, bro Te puedes parar ahí Mira Ahí, yo quiero entrar A ver si Cómo te veo Ah, no, 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 no Está bien, está bien ¿Qué? Sí El pick de acá El pick de acá es este De acá O acá Pero el mejor es este De este lado Ellos vienen de allá Claro Hacer fuego cruzado Bro Nosotros tenemos Toda la ganana Pero bueno Vamos a ver si vienen Estos putes No, eso se lo pasé Se lo pasé por un mensaje A ver cómo andan Las redes sociales A ver Yo le tiré like a eso Igual tengo una cosita Estuviste tibiecito No, vos por qué no viste El video de selfie Que le mandé Me escuchás King Te estoy hablando Por la radio Hola Che, se hizo cargo El que no se tenía Que hacer cargo Eh, Cruz ¿Vos estás en la radio? Sí, sí, estoy Ah, está, está Como no me respondía No sabía si eras vos Si eran ellos El papá de los críferos Le mandé un mensaje Tipo, cagón Metete Pero La pija Lo entero que cagón Che, ¿cómo sabe? Que tenemos al lado Ah, por la foto El pic de la puerta Lo están confirmando ¿No? Sí, sí, todavía está Sin movimiento Llegué en otro movimiento Avisamos Ok Que tengan muchísimo cuidado Por favor afuera Escribí para el orto Boludo Sí, pero igual te entiendes Ya tranquilo Yo le tiré la vida ahí Que divertido el Twitter Boludo Es muy meme No, 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 no Ahí está, ahí me cambió el nombre de Twitter Para que no se sientan tocados eso, puto Es verdad Pero pasa que tendría que poner El papá de la mafia Repicado De ahí te ves, ¿oíste? Sí, ya sé, ya sé De ahí se te ve el arma a través de la puerta y todo De última, el papá de los huevos El papá de Bowie Informo, te voy a hacer un movimiento Perfecto, tenga muchísimo cuidado Más ahora, por favor, más ahora Dejate a tu espada, por si acaso Solamente tienen un lugar para entrar No te preocupes Che, el chat en vez de modo emote Póngalo en modo sub Así pueden escribir solo los suscriptores, ¿puede ser? Porque si no me aburro, gente ¿Para mandar de vuelta la foto esa que lo subí en el juego? Sí, sí, la tengo que buscar, Iván Pero... Sí, sí, esa la voy a hablar Después cuando tenga tiempo Para volver a hacerlo mi hijo a esas putas La subo El negrito ojo claro ¿Todo bien ahí afuera? Eh, flasheé o escuché a uno de los vagos en la radio, amigo ¿Me cagué todo? Sí, sí, afuera todo en orden por hora Cero movimiento Perfecto, bien mincho Toma la frecuencia P Cerró la cola Puta, 10-2 le vamos ganando Son putas nuestras ¿Qué onda? ¿Se metió alguien a estas frecuencias? Son todos bien putos No, tranqui, tranqui No, no, no es, no es Tranquilo, lo estábamos esperando Soy yo, compadre No se puede Spamer al chat con recompensa No sé qué es recompensa, amigo Pero... Por la duda dejarla ahí modo subo O sea, prefiero que hable gente al menos, boludo Si no... Un embol ¿Qué onda los putitos que no van a venir? Están cagados, rey, vos sabés Cuando uno es puto, es puto Y no se la banca ni de onda Sí, pero llamalo, los putos Llámalo de vuelta, acuerde Llámalo, sí, llamándolo A ver, a ver, Twitter Si me contestaron en Twitter La concha de tu madre, hijo de remit puta De lado puto Informo a Chile Vio un vehículo negro ahí cerca de las montañas Se está retirando el lugar Yendo para otro Una foto de huevo What the fuck Informo Chile acaba de ver vehículo Una moto negra En la posición de la río de la montaña Atrás nuestro Perfecto Está teniendo código F ¿Vos? Sí En posición, chicos Vehículos negros cerca de la zona Chicos, no se desesperen Ahora más que nunca, ¿ok? Exacto Los quiero a 10 ojos, chicos Ya saben dónde posicionarse ¿Vos dónde vas a estar, compa? ¿En ese lado? ¿Y yo en este? Dale No te lo haremos Si no, yo me pongo después Dale Olvidate Igual yo creo que si están por acá Van a venir Pero corriendo Si es que llegan hasta acá Sí, pero adelante están todos los bots Sí, sí Igual preparate La molotov Que yo te hago así Tiene un tiro acá Abro la puerta Y le he tirado otro molotov ahí Olvidate, olvidate Más vale que sí A ver si no tengo el celu En la mano La radio tampoco Perfecto 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 Que rastas de mierda que tenés, bro Sí, me las copiaste Las mías por lo menos son fachas Las tuyas que son Eh, pónganse las pilas Que hay autos negros rondando Vamos, no los quiero olvidando ¿Qué haces acá? Vos, tenés que estar cubriendo adelante Eh Porque falta uno Ok, quiero todos los picos, amigo Quiero todos los picos cubiertos Dale Repito Gente en montaña Gente Perfecto Tengan cuidado ustedes Ustedes tengan cuidado Gente mirando la entrada Para la izquierda En la montaña Perfecto Quiero que no los vean Recuerden Ustedes son invisibles Son invisibles ustedes ¿Me escuchaste? Dale Todos respetando Su pick Por favor Ya terminó el boludeo Springfield En camino al pick 10-4 Te quiero posicionado Bien Dale pa Dale que se tienen que pe Ni si no lo vamos a matar A destru Y Reto A chino En posicion Y No se hagan lo malo Porque son riesgo Vir Virginidad Que tiene Maneje Por eso Yo lo maneje 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 ¿Señorita Tana Si no Como me dijo No se para Esto Como me dijo No se para Esto Repartí tira Es el doble tiempo Que le gusta Es el doble tiempo Que se pede Radio informo a todos Si vieron en el YouTube Están comprando tanques de oxígeno Cuidado con eso Cuidado Excelente información Paso A comentarles Que están comprando tanques de oxígeno En el YouTube Ok La parte de atrás Más activa que nunca Ok Ok Voy a pasar A los Puedo decir algo Me he movido con San Luis Necesito algo más Habla Cruz Habla Cruz Acuérdense que ellos son la misma cantidad que nosotros Así que yo estoy seguro que Pueden venir hasta 15 por atrás Y 15 por adelante Así que hay que tener más o menos Dividido de igual manera Creo Exacto Si chill Igual yo aviso Si vienen por atrás Son pollos Porque del agua no nos pueden disparar Así que están Por eso necesito gente Del lado de La parte de atrás Necesito que Uno más Estoy acá afuera Estoy en el ascenso Bien listo Mínimo 5 personas atrás Mirando a la pileta Ok Necesito dos más Si vienen en contacto Oye no No los van a poder batir Cuento Somos 5 atrás Ya está Somos 5 Si le dan entre 5 Lo abaten amigo Créeme que lo Preguntale a los creeps No Amigo todo a los creeps Pobrecito No era por ahí mi rey No para ellos hicieron lo mismo igual Así que onda No pasa nada Igual lo que quiero decir Es que Miren O le dan a las piernas O sea en la cintura O le dan en la cabeza No Que no disparen Que esperen a que suban la escalera Y en la escalera lo crevillan Mirá Yo lo que tengo para aportar Es que Tenemos todo Perdón reina Perdón jefa Mirá Dato Recuerden que los tanques No te van a matar Por la cabeza Así que es al pedo No le apuntamos Y tiene que levantar la mano Y listo Si, si Ahí te van a levantar las manos Si, si Tu mamá te van a levantar las manos Si no me levanta la mano Lo cargo a mí Mato me hizo la radio Por favor chicos Silencio No así eso Silencio Bueno Ya que estamos acá gente Se lo digo a ustedes No hace falta ni decirlo por radio Quizás estaría bueno Que todos se separen un poco Y cualquier cosa que vemos a alguien Aparte de dispararle Yo le tiro un molotov Escondido en un bus En la entrada del Human Tienen un abatido ¿Cómo eres? Repetí por favor Tengo al Chile Tengo al chileno Escondido en un bus En la entrada acuática del Human Uy ¿Qué haces? No lo calia eso Colombia Repetí Que Parece que habitualmente Se estuvieron andando Con la policía Creo que tuvieron una baja Por parte de la policía Ellos Ok listo No me interesa Necesito que si están cerca nada más No me interesa si tienen una abajo ¿No? 10-4 Igual no sirve Porque sabemos que van a venir mucho menos Tenemos visual en una de las montañas De una motonera Visual de persona Al lado montaña De lado ciudad Montaña a lado ciudad No lo vi hasta que te viado Bueno Dos personas en la montaña Repito nuevamente Hay tres ahora Tres personas al lado ciudad Por favor No hablen Zimbabue y Bermuda No hablen a la vez Uno me está hablando por interna Y el otro me está hablando por la radio No te veo Si no se porque Te veo bien o te veo invisible Te veo invisible Te veo invisible Así que lo vamos a ver Cuando suba ¿Y acá me ven? No No te veo Ahora si Ahora pero cuando ya subiste Pau que eso está rotísimo amigo Cagamos amigo Apunten a la escalera Vamos a escuchar el río al agua Escucha el río al agua ¿Qué cosa da? No se lo ve subir Mirá Ahí se tiró y estaban todos allá No se tiró No se tiró Yo lo veo Están sacando información con celulares Si usted lo ve Si usted lo ve Si 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 Sube a ver Cuando toca la escalera desaparece amigo Ok No no lo ve Lo ve Lo ve Lo ve Uuuu Ojo no se lo ve igual eh No Si 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 lo ves de acá Se ve Que se tiene otro A ver si yo lo veo Ok me tiro yo Yo soy propenso A ver si yo lo veo Yo no lo veo Estoy abajo Estoy abajo Estoy abajo Es cuando se tiró de la escalera Amigo Yo no lo veo No es la respiración Cuando te metes abajo al agua Así es Ah ok No Mirá No No Ni idea que subiste Bueno Escuchá No Ni lo vi subir ¿Ya subió? Yo tampoco Somos un pollo muchachos Últimas palabras Volvemos para atrás Volvemos para atrás Desaparece cuando se tira amigo Si aparece de ahí abajo Están sacando información Desde la montaña Con el celular Nosotros estamos cubiertos No tienen visualización de nosotros Vamos a mudarla Pero deben estar buscando tiradores Para entrar por la entrada Sigan así Sigan así Sigan así Van a ser una entrada Conjunta seguramente ¿Me explico? Sí Van a caliar y van a entrar 15 y 15 nazis Así que necesito que estén activos Yo creo que imagino por las dudas Tengan molotovs los que tienen que estar en el ascensor ¿No? Igual Amigo ahí el topique acá Acuérdense que tenemos cuidado con los tanques Ya saben lo que pasó la última vez Cuidate Ya está Le rompo la jeta que venga Che me quedé solo acá Sentaron la chata Éramos cuatro Tanteando la parte de atrás Y ahora somos menos ¿Qué pasó chico? No, no Estamos un poco más atrás Sí, sí, sí Hay varios picks Porque pasa que acá somos muchos El que tiene una molotov Mato a cinco de los míos Y una de ellos No Escuchame Yo me voy a parar acá atrás Que tengo un pick que no me voy a ver Che, córranse que voy a probar una molo Córranse, córranse ¿Qué es eso que iba a decir? Vos que tenés molo Vos que has parado Córranse, eh Cuando ves que subes uno Escuchá Cuando ves que subes uno Le tirás la molo ahí Ahí Automáticamente a la escalera No No funciona, eh A la escalera A la escalera No funciona lo que No importa, no importa Entonces ¿Qué onda, compa? ¿Querés algo de escabio? Acaba Acaba de llegar un buggy en la montaña Ok Ok, ok Escucharon la última cal Un buggy lado montañizado Ojo, ojo Que se quema mucho, eh Alguien tiró un molotov Yo Tenemos molotov En la parte de atrás tenemos molotov Y adelante tenía Uno de los míos ¿Dónde estás? Chubut Se le di a uno de GB ¡Tengo una idea! Ya por la puerta de atrás Por eso Puedo tirar molotovs al agua Para quemarles el agua El que tiene molotov de GB Vaya para adelante Es para frenar el rullero, ¿ok? Auto Auto a control remoto Auto a control remoto Los de afuera no lo rompen Disparenle Cuando entra No, no, no Cuando entra lo rompen Cuando entra lo rompen Los de afuera no hacen nada Escuchen, escuchen Escuchen A ver El que yo tengo está justamente Fuera del human Si ven otro Ese no es mío, eh Ojo El que entre El que entre A ese le disparan Si no entra No disparen Afirmo Tenemos visión Si es que Vemos que están cosas o no Si están entrando Por el agua Creo que ya no tenemos visión De lo que es el agua Atrás está súper bien cubierto Tenemos A uno en los arbustos Que nos va a calear Cuando se metan a bucear ¿Ok? Negativo No tenemos visión del agua nosotros No, no Ustedes no Tengo El que Tengo uno de los míos No sé si En uno de los míos 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 Ninguno todavía El chileno se ve que Él está escondido en un bus Pero lo vieron por la distancia Que eso suele pasar Pero ya se retiró No lo mataron Me parece perfecto Igualmente Ahí veo moto al fondo Moto al fondo Sí, sí Veo una moto Moto Para el lado del mar Una BF negra Hay gente Gente dirigiéndose Para entrar Por el agua Tengan cuidado Por favor Ojos con toquear acá Muchachos Sí, sí, sí Vení, vení Veo moto dándonos Vuelta cerquita Cerquita del human Lo veo con el auto Con el ¿Cómo? Buen dato Sí, sí Está justamente al frente Pero por el lado De afuera Miren Exacto Yo me tengo que parar Casi o sí Porque no estoy armado Entonces tiro una de estas Y retrocedo Y cambio de arma Bueno Usamos mi pick si querés ¿Cuál es tu pick? El que está allá al fondo Te pides a la pereza Con la Q Perfecto, dale Ey, brother Vos escuchá Pon la molotov que le tira El que está subiendo Se prende fuego Ahí se le damos Vos le tirás Seguís tirando un molotov ahí Plá, plá, plá Exacto, exacto Sí, sí, sí Pero ahora digo Te prendes fuego Te saco la vida El can que dice Para mí no te cura nada No, no Para mí tampoco Pero acuérdense Que ellos No los deletea Con una molotov Así que por más que Estén prendido fuego Pueden llevarse bajas también No se confíen en ellos Claro Hasta que hizo la animación Que tocó el fierro Se está prendiendo fuego Le tira las patas A todos lados Ya está, lo maté Claro Posiciónense ya muchachos Traten de no toquear Si no ir en el rango Ya vieron el rango del fuego Así que traten de no acercarse A ese rango Escuchen eso Escuchen eso Cuando bajamos a uno o dos Los que van a estar con ellos ahí Van a quedar regalados Porque si quieren volver A salir Se van a ahogar ¿Entendés? Entonces van a quedar acá Y ahí del agua Los cagamos a tiros De acá al agua Están en la cima De la montaña Al lado paleto Son dos BF Están yendo para el lado Federal Che, yo diría que lo ponen Con otro mensajito No, porque van a mostrar Que estamos apurados Y ellos van a usar Eso de ventaja Pensando que tenemos ganas De salir Ya le mandé Ya le mandé Tranqui chichi Le puse ¿Cree que te pida Un Uber cagón? Le puse Le vamos a pasar mal Con esto Más respeto Rey Más respeto A los jefes ¿Cómo? ¿Y ese disparo? Ignoren, ignoren No disparen Porque después pueden ir A la policía Por lo disparar Sobre ese Dale bro No seas cagón Llegate human Por favor Voy a matarte Por cagón A prenderte la Molotov Te voy a prender fuego Cuando suba la escalera Pa' que sepa Que yo soy el pibe Que quema Todos los boludos De mierda Que son los rameras Como vos 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 Dale subite No seas cagón Sabes que con tu vieja Me fumo un blón Porque estos guachines Son la copia De la copia Clon Así que no te hagas De tecnología Dron Que me voy Voy a unir A espiar Y te voy a Llegaron 3 BF más Por la montaña Lado izquierdo Menos ganas Entra tienen Cae la tarde Yo pateo Hacia el lado Y yo comí Hay gente con mi pibe Que va a la pata No aguantamos Hace dos meses Que ninguno Nos bañamos Informa radio Se están moviendo Las motos Hacia el mar Las BF están bajando Hacia el mar Lado izquierdo Lado o sea Así que tengan cuidado El agua Ok, Inicio Tengan cuidado Los de la parte de atrás Por favor No entró ningún Automóvil A escala, ¿no? En la parte de adelante Visual nuestro No No entró nada Ok Bien Acabo de recibir una información Se están reuniendo Cerca de La extensión O sea Toda la carretera Que hay con Main La interferencia Brawlers Y vehículos amarillos Veo el autito Control remoto ¿Es de ustedes? Este, este sí Este es el mío Yo también te estoy viéndote Listo, listado Listo Parece que van a venir Ya Estoy viendo Me está diciendo Que se están reuniendo O sea Ven muchos autos El PP ¿Están todos en posición ya muchachos? Voy a hacer un último aviso Recuerde La gente que está afuera No dispara Y no se mueve No se mueve Hasta que nosotros damos El ok Tanto EXO Como yo ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿O no? Sin va bueno Entendido Entendido Y otra cosa Muchachos Recuerden esta frase No se mueve Quien se va Si no se mueve El que se olvida No entendí la mierda Pero bueno Me diste unas ganas De suicidarme amigo Tirame la molestia O creo que no era así bro Pero bueno Algo es algo Mirá Yo te digo una Si el placer es un pecado Ene Escuchame una cosa Si los que tienen Uy Yo tengo un apagón Tienen un tiro seguro No me tiré No me tiré Pero A ver Te estoy hablando De un tiro seguro O sea De que lo ven quieto Está boludeando Hace media hora Y está quieto Lo hacen Y se van Escucheme los mosquetes Si van a hacer ese tiro Háganlo dos juntos O sea Dos mosquetes a la vez Al mismo tiempo Ya lo hablamos Tranquilo Ok ¿Se entiende? O sea Es la única razón Por la cual pueden disparar Si no tienen que esperar Confirmación ¿Se entendió? 10-4 Capitán Entendido Tengo un dicho para vos Rey A ver Si fueras un mar de sentimientos Chupame la pija Me lo enseñó mi abuelo En 1982 ¿Y le chupaste la pija? Más vale No sabes Más vale E informo Chile estaba afuera De la asimilación El Geoman Tuvo un tiroteo con uno Salió ileso Chile ¿Pero mató al otro? Si, si, si No, no Lo mató al otro Bien Decirle que se vaya a recuperar Necesito que esté a salvo Por favor Ok Lo necesitamos Cucupipi al Chile Si necesitamos Tiquín Que lo pida No, está afuera Está afuera Gracias Igual Cruz Che amigo Chile tiene Chile está demente Tiene un Auriona en el horto Amigo No Amigo Háganme a cortar Que lo caga pedo Después Por favor Vale Quien sabe Cualquier cosa Que pase acá Amigo Nos tiramos al agua Y a la pija No, no De este lado De este lado No te pueden matar Chile tiene un helicóptero encima Debe ser policial Pero no sabe Decile que si no está Al mango de salud No quiero que haga Pelotudo eso Informo Informo Es policial Las organizaciones ¿Cómo es? Las otras Le están disparando Así que Se va a ir Con el K Y acá Con mi compa El Sesh Este es el Este es el El Pepe Acá está Acá está De la Molotov Muchachos Miren Cuidado Miren todo este rango Que voy a caminar Cuidado con todo esto Todo esto Porque es un montón Lo que llega a la Molotov Así que no se regalen Porque Voy a parar de acá Mirá De acá Pum De acá Pum Y de acá Ok Este es el Acá adentro hay una paz Boludo Tipo el agua Yo me estoy durmiendo Bro Sonido de agua Viste Sonido de agua Fabricando Yo pensé que hablaba De una estrella de rock O sea Una estrella de rock Fabricación Interrobo El autito Al control remoto ¿Dónde anda? Justamente fuera De la puerta No puedo alejarme mucho Porque pierdo conexión Ok Porque escuché un Me parece que Escuché uno En la entrada De autos Me parece Ah bueno Sí Ese sí no es mío Entonces Tienes que ver De dónde lo están manejando El mío tiene Un rango de 100 metros O sea Que no debe estar muy lejos El que lo está manejando Muy buen dato El que acaban de tirar Por favor Los que están cubriendo El pequi De adelante Tienen que estar Al tanto De que no pase Una rata amigo Con cuatro ruedas Por favor Lo hacen pija Instantáneamente Acá con mis compas Los Edge Una gana De meter un molotov Al de la cámara Porque a mí no me gustan Las fotos ¿Sabés vos? Tomá Me informan Que está viniendo Una BF Con poli Detrás Para este lado Quizás están baiteando Para traer la poli acá Tranquilo Que la poli Ya está avisada Recuerden Que GB Se encargó De eso A ver El Twitter A ver El jefe de seguridad ¿Le dio algún nombre De cuál era La empresa? Me mandó Un mensaje Que dice En camino Bro Cuida tu espalda Así que no creo Que vengan por acá atrás ¿Eh? No amigo ¿Qué? El celular Yo también ¿Eh? Ojo Sí Sí Me están informando Que viene policía En camino En las montañas Músculo F1 Para guardarlo de nuevo Buenísimo Muchachos Muchachos Un rush Un rush masivo Por delante Y unos 2 3 Irán a mandar Por atrás Es la idea Es lo que nosotros queremos Así que tranquilos Apenas ven Que vienen un par Por adelante Tiran un molo Y se queme todo ¿Qué onda compa no arrancó? Eh informo Para mí Es como dijo Colo Colombia Un rush masivo Están bajando Subiendo la montaña Hasta poder entrar de una Calia Lo que veas Pero no Acá ninguno Tiene bola de cristal Para hacer predicciones No andemos con suposiciones Eso mismo Cierran el culo Y nos manejamos Con lo que vemos Ok Bien Me dijeron Que hay mas policia Parece que quieren Tomar la montaña La LSP Tremendo gato Montese La policia No está acá Por el human Quédese tranquilos De eso No nos metamos Un problema Con la policia Ya están totalmente Seguros De que el human Está tomando Por la empresa A vos te dices Al chimpapa De la puta Que te parió Te vamos a buscar Al chimpapa Que a vos te recabió Se hace no piola Por el feo Mirá como hago Un truquito Con la otra Y ya de Molotov Mirá mirá La paso para acá La paso para allá Mi abuelo siempre decía C1 con la Molotov ¿Para qué pusieron ETC? Nada Me puse loco Me puso ¿Qué pedo compa? Eres tuitero Matón Y yo le puse Y le puse Y vos Estás pendiente De eso Pero no viene Manga de puto Le puse Como diciendo Dale la conchita Dale Y se ve Y se ve una fotito Ahí se cagando Río Che pero no tenían Que ser tan obvia Que estaban en el Human Hijo de puta Era contra una pared ¿Qué? Tiene que ser tan obvia Que está disparando atrás ¿Qué? ¿Qué? ¿Pueden decir? ¿Quién está disparando atrás? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Quién está disparando? ¿Qué pasó? No, no En la puerta de atrás ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién está disparando? Estaba bien Estaba bien Estaba bien Eh, a mí me pasó lo mismo Igual, compa No, no, no No, no Vení la gorra Me cagaste a tiro las patas Boludo Un rey tonto Deje Un rey tonto Un rey tonto Escuchame vos que tenés 10 chalecos Dame uno A mí me pasó también Igual, boludo Bueno, posicionense Posicionense igual Háganlo ahí En posición Todos No estén los cuatro juntos Porque nos vamos a prender fuego Todos Amigo, yo me cagué todo Dije, no me la conté Que son admin Todo esto Ey, tenés botequín Ey, tenés botequín No, tranqui, tranqui Yo estoy bien ¿Tenés más allá de que hubo algo, no? Yo sí, sí, sí Ah, joder Yo porque me quedo uno solo, viste Y como que No, no, perdón, amigo Fue cualquiera Amigo, yo pensé que lo bajaron Me cagué las patas ¿Vieron lo último? ¿Vieron, en serio? Amigo, me cortaba huevo Literal Calvin Klein, amigo Me han comunicado que Se están acercando Unidades negras Yo también, muchachos Cuidado el agua De vestimenta negra Activate los pasaportes Ay, boludo Como me cagué con esos tiros Para arreglar Si sube te da cuenta Informa toda la radio No, no hagan eso No hagan eso No hagan eso Activa el pasaporte Dice Ay, Dios mío No, yo ya lo desactivé ¿Qué chupa, pija? Activa el pasaporte Tiro Nadie escucha nada, güey Ya, güey Ya, güey Lo vieron, güey Sí, y aquel vino Corriendo al toque Para acá Viste, lo seguí Y yo seguí Y yo seguí Para acá ¿Cuál? El otro, chubut Ah, sí Uy, me contestó El coso Tanto miedo Tener que estar Ahí dentro Los veo fuerra Me pone Ah, se remetían El personaje Que entren Rosas del culo Decide que entren Tener que estar Tener que estar Que graciosa la selfie Amigo, no puede ser Tan graciosa la selfie Sí No, la... No Necesito información Afuera Cayó Chile Se encontró con los chabones Aparentemente se tiroteó Nosotros procedimos Cambiando de radio Por protocolo Y todavía no vemos Ningún tipo de movimiento ¿Me podés explicar Cómo murió? Lo rodearon ¿Pero por qué no se fue? Se tenía que ir Le dije que se tenía que ir Siete veces te dije Que le dije que se tenía que ir Bueno Alguien se come facaso ¿Estás entendiendo Lo que te estoy diciendo? Él no tenía que ver nada Investigar nada Se tenía que ir Sí, sí, sí Negativo No se te ve De Colombia Esa madre que me parió Porque se mata a Die Para enmendar su error Es que este paso No viene Para que Persevera y triunfará Dicen Me acaba de mandar Un mensaje igual a mí Lo de las ermitas No importa, no importa Decímelo a mí ¿Qué te dijo? No se lo digo a todos ¿Qué te dijeron? ¿Qué te dijeron? Bueno Tratá de decirlo Me dijo Tanto miedo Tener que estar dentro Esperar fuera Y le puse Chupame la garcha Vení que te estamos esperando Y le mandé una fotito Pero pontele ¿Qué pasa Pajín? Contraste a ser muy ¿Tenés miedo? Está re cagado Tener saca Está bajo la cama Decirle Cagón, vení Lo más importante Para que este Plan de resultados Cada uno Excepto que se pida Apoyo Tiene que mantener Su posición Lo que quiero decir Es lo siguiente Si entran por adelante No quiero a ninguno Que se crea Superman Que se crea No sé Rambo Y se mueva De su posición Excepto que pidan Apoyo Necesitamos respetar Los piques Para no toquearnos Y para ser efectivos No quiero No quiero boludeces Muchacho Sé que este amor Es azul Como el mar azul Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Nadie me contestaron de vuelta Compa, si podes mandarle un mensaje Muchas armas, pocos tweets, caballero Mucha patria y pocas bolas Ok, aguardamos un segundo Lo escuchaste Cruz Escuchaste lo que te dijo, mandale ese tweet Que de parte de Cos Ahora lo manda la Cruz De parte de ustedes Listo Repetirlo igualmente, está medio duro Así que esperá que te responda Ahí tiré uno Escuchame Tirá, tirá, ¿estás escuchando, Lee? Sí, sí te escucho, ¿qué onda? Tiralo, tiralo, repetelo Tirale que te va a decir Muchas armas, pocos tiros Caballeros Yo ya le puse, le puse Que sepa toda la City que los vagos y los putos De las pistolitas son tremendos cagones Putas nuestras siempre Mucha patria, pero pocas bolas A ver si se terminan de picar los... Chupar bolas Mucha patria, pocas bolas Asegén, tiene muchas R Qué rico en salchiche Me va a comentar seguro Gusten, gusten Lo manda vos, Rey ¿Lo manda vos ese? ¿Quién quiere? Mandale, mandale Mandale que pidió Ese de mucha patria, pocas bolas Mucha patria, pocas bolas Con muchas R Suerte saliendo de ahí vivos Cambio y fuerra Me pone Adelante, ¿cómo va todo? ¿Hay movimiento? No, el carrito No ve nada Ok, eso es lo importante Igualmente siento un olor a cagón Así que están cerca, eh Tengan cuidado Siento un olor a caca Pero de acá a la China, muchachos Después le tenemos que decir a esta gente A los rusos, chupabercadeta Que en vez de arma Trafiquen pañales Para gente como ellos A ver si tienen un par de amigos iguales Seguro los vagos son los primeros En gastar 5 millones de pañales Un choto de goma Se los quedan todos ellos No los trafican 5 millones de chotos de goma Listo, el traficante Choto de goma, muchachos Eh, si vas a comprar Choto de goma Eh, no me la conté Que soy la bradva Eh, tenés cuidado Que no se caga en el negocio Narcotraficante 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 Besitos son estos Trafican peluche Trafican oso de peluche Son pura foto No meto boludo Pura cerro Mucha erra y poco ratatales Me pone Ay, se la pone Aunque da tiempo No bajen la guardia Por favor Afirmo Ah, mira Ahí se la puse Fue muy buena Cagadisimo, boludo Narcotraficante Choto de goma Delivery De abrazos De abrazos ¿Qué pasa si te gustaba hacer la de cagoncito? Te hubiese quedado en la federal, ¿pa' qué mierda saliste? Hey, girá un tweet, girá un tweet, pon eso, pon eso, pon eso ¿Reporte Narco? Nada, todavía, cero movimiento la verdad Cero movimiento No, no, no Che, nosotros tomamos un asadito acá, ¿alguien se quiere sumar? No se olviden de comer y beber. Los polis subieron una foto entre ellos. Vengan y agárrenme el mosquete que tengo entre las piernas, manga de peteros. Si son así cagones se hubiesen quedado en la fede, le puse en el Twitter. Están poniendo por qué no trabajan y sacan a las ratas del human. Me parece que no funcionó el mensajito, ¿eh? ¿Por qué no venimos y nos sacan, le tiran? ¿Quién, quién, quién? No sé quién le está bardeando con la policía. Me estoy yendo a la mierda, ¿no? No le puse, ¿por qué no venimos y nos sacan con pañeja le puse? Che, ¿invitamos a la poli? ¿Y los dormimos al menos? Total, vamos a ganar sí o sí, no perdemos armamento, nada. Si ya estas putas no venieron. Para que haya accionado lo que sea. Bueno, voy a casa y compro el prender y busco el prender rojo, dame un minuto. ¿Qué pasa? ¿Hacemos un He-Man a 30? ¿Pintarán? Los poli no llegan a 30, pero ni de casualidad. ¿Crees tú? ¿Vos decidí que estén todos para ahora? Si se puede, un He-Man a 30. Llámalo entonces, llámalo. ¿Crees lo vos? No, no sé, no sé. Son tan cagones que tampoco vienen eso. No, no, no viene nadie. El huevo kinder es un cagón. El huevo kinder es un chupaberga. Ya le estaba por comentar, huevo kinder. ¿Sabés por qué huevo kinder? Por pelado negro y lleno de leche. Enfóquense, muchachos. Enfóquense a lo que estamos. Vamos, chicos. Enfóquense. Uy, hablando de huevo kinder. Recuperé posiciones. Voy a repasar los picks nuevamente. Los quiero a todos en posición. Entití, menos mal que me fui a la ciudad. Se repudrió el Twitter. Y yo opto por la de los polis, muchachos. Ya que estas putas no vinieron. Esperemos media hora más, Celeste. ¿Medio hora más? Perseveré triunfará. Ajá. ¿Tienen que hacer algo? No. ¿Quién disparó? Tengo que hacer algo. Yo en la pajita de la sede después de rey. Tengo horarios. El que disparó se no fue a caso, nomás digo. Pasa que te vi pasar P y se me... Igual, gente, ya tiramos 25.000 Twitter en el Human. Disparamos 50.000 veces, o sea. Bueno, que venga la policía. Lo sentamos también en la mierda. Primero quedan 15 minutos. Después de cuando se cumple el tiempo, ahí vemos. A ver, muchachos, escúchenme. La policía no va a venir. La policía ya se quedó con el cuento que somos una empresa de seguridad que contratamos el Human. No van a venir. Claro. Y si le ponemos un tweet. ¡Eh! ¡Se la recreyeron! ¡Ja, ja, ja! Pelado huevo kinder. Chúpame los huevos boca de esa de metal. Entrá que te... Rullame como siempre que te bajo. Puto. La mafia de los penes de goma, ¿ah? Acuérdense. Afirmo, no, niego. Esta es la guerra que queríamos. Una guerra por Twitter. Bien ahí, ¿eh? Le mandé un mensaje. Le puse, ¿qué onda, narcotraficante de besitos? ¿Caes o no? Pero es que esta es la generación de cristal, chicos. Claro que por Twitter se hace todo, ¿eh? Qué balas, qué disparos. ¿Cuántos bajaron en Twitter? Baje 5. ¿Por qué 1? 7. ¡Una mocha! ¡Gente, somos tendencia! Muchachos muertos. ¿La mocha? ¿Cuándo? Un hombro. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Madre mía! Gente, saquen el modo emote. Gente, saquen el modo emote. ¡Vamos! 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 Gracias. ¡Mexicano la concha de tu abuela! ¿Qué, me escuchan? ¿Me escuchan? ¿Hola? ¿Consulta alguno? Se le tildó el Twitter, boludo. ¿Sabes cómo sacarlo? ¿Se le tildó el Twitter? ¿Sabes cómo sacarlo? Ando perfectamente. No, no, no se me tildó. Musculo F1. Ahí está. BF montaña al lado ciudad. Ok. 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 Gracias. ¿Se lee gente? ¿Me voy avisando? Que si no entran, vayan armando las carpitas, porque hoy acampamos acá, ¿me escucharon? Uy, derrot. Olvidate, yo ya traje mi hermana. Yo trajo a tu hermana. La verdad que esa me gustó, eh. Es menor, cagaste. 2BF, montaña, lado ciudadano. Entró uno, un... 3, lado ciudadano. Seguía, seguía. Seguía, seguía, seguía. Ah, está listo, que se lo rompo. 3BF, lado ciudad. ¿Cuánto tengo falta? Seguía, seguía. ¿Cuánto tengo falta? Negativo, se va a extender un poquito más, ¿me escucharon? Quedan 20 minutos. Alas mierdas. Alas mierdas. Bueno, 2 minutos que voy a buscar la cafetera acá en el Humanimersion. Nunca vi una guerra tan limpia en mi vida. Guerra por Twitter, paz, siglo XXI. No. Parece una guerra fría esto, con los cagón aquellos, amigo. Guerra fría. No, no, te fu... Te vas al paso. Te fuiste al paso, negrazo. Mucho rusito estos putos. Logan, anda al Human y abatea a los malhechores. Dale, por el mismo que estaba defendiendo a lo de las pistolitas. Tremendo sapo. Amigo de la poli, cambia la visera por la gorra. ¿Quién es ese KLK, amigo? ¿Una gana de meterle un cargador de AK en el ojete? Sí, sí. Que queda corto con uno, ¿no? KLK es que lo que. Sí, sí. Buena pregunta. ¿El que vio los autos cerca del YouTube? ¿Esta? Sí, es el mecánico. ¿Qué pasó? Me lo acaba de mandar. Ok, ok. No, quería saber si estabas bien. Ando vueltita por la zona. Jefe de la policía se llama uno. Hasta la policía tenía más huevos para entrar acá que yo. Se escuchan muchos autos afuera. Buen trabajo el SPD. Para mí hay que darle lugar a la policía, ¿eh? Porque esto... ¿Qué onda? ¿Invitamos a la policía por Twitter a que se pare a los tiros? Y que los sentamos ellos también, que tenemos para repartir? ¿O cómo es la cuestión? Estas se hicieron caca, pero de acá a la China. Yo prepararía la carpita, prendería el fuego, comer un asadito. Carpita, carpita. Desde acá se siente violada mierda acá en la montaña. Algún día van a tener que entrar. A mí no puede ser que sean tan cagones. O no le da la sangre. Mucha arma, ¿no? Ay, ay. Y no sé, acá tenemos comida para el año que viene. Afirmo. Si tienen comida, denme, por favor. Qué cagón que soy el no mantenés comida. ¿Alguien vio la serie de lluvia? Para cuando entraron ya hicimos la vacuna contra el coronavirus, muchachos. ¿Vieron la lluvia ustedes? La serie, The Rain. Si, yo la vi. Yo la vi. Alta serie. Esto es uno de los bunkers. Esto es uno de los bunkers. Esto es uno de los bunkers, pa. Joder, cheto. Eso hacen canibalismo, ¿no? Aquí me tengo que comer. No, comer esta. Ahí está, ahí está, güey. Ojo, ojo, que los vagos hacen canibalismo de huevo. Capaz que por eso no vienen. Se están comiendo los huevos entre ellos. Imaginate, la mafia de los penes de goma y los caníbales de huevo. Olvidate, amigo. ¿Vos te pensás que necesitan venir? Están ahí haciendo una orgía entre todos los mangas de puto eso. Y la mujer graba encima, seguro, porque son todos tronos. No, 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 para. Manga de puto. Una gana de ser ello. Che, y nos falta la otra organización. ¿Qué apodo le ponemos? No, nadie lo conoce. Esos son... Esos son cosplay de Michael Jackson. Esos son los que tiran el sombrerito. El sombrerito se tiran los pasos de Michael Jackson en la plaza de Córdoba. Ahí en Córdoba capital, viste. ¿Cómo eran los novatos? ¿Los novatos? Chau. ¿Mágico? No, bueno. Esos vieron la película los ilusionistas, amigos, ¿sabes qué? En Detrás de la Magia, viste eso que te enseñan los trucos. ¡Jajaja! 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 Estos son... Detrás de la mafia son estos. Los verdaderos secretos de la mafia. Son todos putos, traficantes de choto de goma y se comen los huevos entre ellos. ¡Jajaja! 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 ¿Cómo le gusta el pene a todo este hijo de puta, muchacho? Tienen sed de pene. ¡Jajaja! Gente, nosotros hicimos el plan en caso de que ellos no vengan. O sea, había más chances de que ellos no vengan, pero si ellos, qué sé yo, venían, iba a estar épico. Pero, lo más inteligente de su parte es no venir, porque hay muchas chances de que los hagamos pijas. ¿Cómo pija le responde un tweet, amigo? O sea, literalmente el día de hoy era un día que podíamos perder. Como dije al principio, dije, ¿tenemos un plan qué? ¿Podemos perder el día o podemos hacer algo épico? Acabo de escuchar una moto, ¿eh? ¿No serán los testigos de Jehová eso, los del sombrerito? Mira, ya lo que iba a decir. Hay una manera de que nos puedan rullar y somos pollo, pero mal, 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 ¿eh? Ahora que lo pienso. Escuchamos, Rey. ¿Es que sientan todo por adelante juntos? Pero no... ¡Claro! No, no, no. Ellos tienen una manera de joder. Es muy fácil, pero igualmente no lo van a lanzar aquí, pues. ¿La querés escribir en el DS? En el DS. En el DS. En el DS. En el DS. No hay nada que ver DS y DS. En el DS y DS. En el DS y DS. Nosotros muchachos al menos, a ver si tenemos, no sé. Sacamos las carpitas chicos, las vamos armando. Che, tengo una tarjeta main, ¿lo robamos? Hay una gana de 2.000 cucharitas con Bope. Ay bebé, me hubiese dicho antes. ¿Pinta a robar el geoma? Es mío. Mirá el último tweet que tiraron. BF, montaña al lado, paletó. Jefe de la retonda, mía pone. Que raro que no nos mataron si estaba ahí. Sí, sí. Decepcionado la verdad. Yo pensé que tenían más huevos esto. Sí, sí, sí. Si sabía que eran tan cagones cuando iba a comprar pistola, le hubiese hecho ahí arrodillarse, que me haga un pete a los rusos eso, boludo. Que me haga una turca. Qué cagón. Nada, amigo, cagones, pero... Se repudrió, se repudrió. Nos cagamos en los vagos. Marcos Castro, gracias por los 200 bits, bro. No como vos, que sos un gato refugiado. Permiso. Carrerita, bro. No, murió uno. Sí, re aburrido, amigo. Marcos Castro, otro 100 bits. ¿Qué onda, Marcos Castro? No, ¿qué hace la moto? Muchacho, este laboratorio es químico, ¿no? Exactamente. Porque estoy sintiendo un olor a caca, pero no sé si es el laboratorio o el pañal de estos hijos de mil putas, boludo. Te informo, tengan cuidado al salir, cuando procedamos a salir hay alerta roja. Nadie sale de acá, nos quedamos durmando. Nadie va a salir, no entendiste lo de las carpas, rey. Cierto, cierto. ¿Verdad? Ahí te dejó. Nos tomamos un squeak bien calentito y a dormir. A dormir. Sale hizo, sale terrible hizo. Que esto cumpla. Che, ¿qué onda? ¿Hasta qué hora cuánto nos queda? Exactamente dos minutos. No, 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 doce, doce, doce minutos, doce. Pero, ¿dicho por quién? ¿Doce? Lea el chat, la concha de tu mamá. A ver. Pero no veo nada de eso, hijo de puta, ¿por eso? Dos diez, boludo, dice. Pusiste ok, todos de acuerdo y me decís que no leen nada. ¡Ah, me la conté! ¡Es razón, negro! De tu cumpla. Venía a soplar la vela, Lee, venía a soplar la vela, Lee. ¡Ay! Si ya saben cómo me invitan, ¿pa' qué me pongo? Eh, una consulta. ¿Tano me escuchá? Tano. Afirmo, adelante. Ah, no, vos sos otro Tano, amigo. Disculpame, no te sienta importante, ¿eh? ¿Dónde está el meca? ¡El meca! ¡El meca! ¡Meca, mamá! ¿Qué meca? Un contacto. Lo llamo, lo llamo, tranqui. Te sentás en el chorizo, rey. Esa es la respuesta. Bajé dos, bajé dos, bajé tres, bajé diez y seis. Gané. Gané. Ciento veinticinco. ¿Para qué me pongo a girar? Che, no me responde, ¿eh? N, ¿me escuchás? Sí, sí. ¿Cómo está el escuadrón de afuera? ¿Ven algo? No, nada. Por ahora no. Estaban en el montaño y se olvidaron a esconder. Eh, para que hablo una cosa. Necesito... Necesito hablar con... Muy buena guerra de tweets, ¿eh? Tipo. ¿Y no están en radio? No sabían que era de Twitch la... De... ¿Exo, dónde estás? ¿De qué? De Twitch. Y me confundí, negro. No me puedo confundir delante de todo. Sí, adelante de todo. Yendo, yendo. Diversión, diversión. Diversión, diversión. Ruggé, ruggé a una víbora. Uy, no, no. Uy, no. Cagué. ¿Para qué hablo por radio? ¿Qué pasó? Exo, estoy en la parte de las escaleras. Sí, estoy... Se borra, no te veo, ¿eh? Levantá las manos. Mira cómo ruggé, papá. El mejor rush. ¡Tatatatata! ¡Tatata! ¡Un abajo! ¡Tatatatatata! Estoy levantando, ¿eh? Delante de todo, ¿eh? O sea, en la primera caja. Ah, ok. BF... ...el lado... ...marcho. Escuchame una cosa. ¡Va! Por favor, pido silencio en la parte de adelante. Sí, muchacho, hago un encargo de armo, que acá capaz casi sí vienen, ¿eh? Silencio, un segundo, por favor. Ja, ahí le mando un mensaje, le digo que necesito unas paredes. Silencio. Silencio, un segundo, por favor. Kuruma, encima, montaña, al lado de la ciudad. Se repudrió, se repudrió. Me escucha el escuadrón de afuera. Sí. Tienen habilitado el tiro. Se tira de a dos. Automáticamente, cuando disparan, los quiero fuera. Entonces dormimos acá, ¿no? ¿Me escucharon? ¿Cómo que fuera? Estamos en una torre, ¿eh? Claro, ustedes están en una torre. Disparan de a dos. Tratan de bajar a uno. Si lo bajan o no lo bajan, se van de ahí. ¿Se entendió? Yo opino que nos vayamos, ¿eh? Porque no van a venir a mí. Yo no me voy acá. Yo tampoco. Yo durmo acá. Yo durmo acá, muchachos. Mañana me pasan a boca. Hablen los cabecillas, ¿no? ¿Le parece juntarnos adelante y decidimos? Para mí no hay que salir hoy. O sea, se refieren a quedarse a dormir acá. Es complicado lo que están diciendo, ¿eh? Me encanta. El tema aquí, ¿auto o qué hacemos? Volvemos a patinar. Claro, después tenemos el lino. Escuchemos que están los de afuera. Los de afuera, ¿están bien? Silencio. El que está afuera, ¿están bien? Abatieron a uno. Un mosquetazo, abatieron a uno. Creo que toca salir, ¿eh? De los nuestros. Abatido a uno de los nuestros. Abatido a uno. No, pregunto por las dudas. Ven a uno de ellos, los de afuera, pegan mosquetazo a la mierda. Salgan cinco de los que están adelante a la parte principal. Nos quedamos acá. Somos tres adelante, necesitamos dos más. Dos más y nos quedamos acá. No salimos, no salimos. Nos quedamos acá por si quieren salir. Yo estoy adelante, estoy en el asiento, atrago un auto tirado en el suelo del auto. Así que no hay forma de que me vean. En el caso de que ustedes lo bajen, yo no disparo y cuando ellos vayan para adelante, pum. Bueno, bueno. Si vamos a salir con los autos, los conductores abran el maletero del vehículo. Y salen así. Aguanten, aguanten, que yo estoy acá abajo. Estoy subiendo. Ok, ya estoy en la parte de adelante. No, descuiden la parte de atrás, por favor. No descuiden la parte de atrás. Ah, bueno, me quedo acá, porque yo pensé que nos estábamos yendo. No, 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 nadie se va de acá. ¿Y eso contando que esté intentando salir? Se repudrió. Se repudrió. ¿Qué hablamos, chicos? No tiene que ganar a nosotros eso. ¿Ok? No vas a poder hacer eso. No hay que desesperarnos. No hay que desesperar. La hago la de la lombriz solitaria Hoy te vi Te vi De la mano con él Me quise morir Pero no lloré Pero no lloré Miren, me dieron un mosquetazo Mirá como se los quiver Mirá como le esquivé el mosquetazo, rey ¿Cómo ves? Salimos Están medio mal del espal ¿Ustedes qué dicen? Están acá ¿Salimos? Y están ganando posiciones los mosqueteros Así que si Están prendiendo posición, salimos, los cubrimos y se van Lo del mosquete de afuera ¿Están bien? Hay que avisar en dos Cayó uno nuestro Le ponen un mosquetazo Bueno, sonó el timbre Recreo, terminó la hora Muchachos ¿Nos vamos a salir? Todos para adelante Sí, todos para adelante Salgan cinco personas a los vehículos y manejan Para mí no deberíamos salir Van a esperar que salgamos Si bien no estamos en contador Nos van a hacer perder armas No pueden hacer eso A ver, yo pienso Mi humilde opinión es Salir, guardar todo y listo A dormir A dormir Silencio Silencio Termina de salir la gente de fuera Damos el aviso y salimos en paralelo nosotros Cada uno se va por su lado y nos dispersamos Una vez que salgamos Sí Sí Gente, no tienen hate a ningún canal ni nada Porque acuérdense Que lo que decidimos es que plan fuimos nosotros O sea, si no entraron Bueno, no entraron O sea, lo más inteligente que pueden hacer Es no haber entrado Porque prácticamente tenemos un montón de ventaja de ganarles Aunque si esos rugeaban de los 30 juntos Creo que nos ganábamos Pasa que la guerra no se trata de De quien gana la ronda Se trata de quien hace más kills O sea, por más que nosotros ganemos Vos te pensás que ellos nos iban a matar No nos iban a matar un montón Pero bueno, o sea Nosotros hicimos el plan Sabiendo que había un 70% de chance De que ellos no entren Y bueno, no entraron O sea Salimos y no paramos No salgan, no salgan de a uno muchachos No salgan todavía De a uno no O sea, salimos todos y los mosquetes nos cobran Vamos a salir como en la pelia Rápido y furioso Toda la vez A ver Vamos gente Salgo yo con el leadership primero No, no salgo todavía ¿Han preparado? Primero las motos Primero las motos Después los autos Aléjense de la puerta que no se abra muchachos Barra E Suelo 4 Todos a los autos En el circo y en el espacio Estoy en la contender negra por las dudas ¿Falta alguno encima de algún vehículo? Ya, llegando Ah, falta uno ¿Estás listo para salir? ¿Listo para salir muchachos? Negativo, falta gente Falta gente ¿Qué falta? ¿Qué locura de aceleración tiene este autito de mierda amigo? Es un enano indestructible ¿Viste? Es increíble Cuiden los chalecos porfa Acá hay alguna moto más para alguna volatilización Hay un olor a caca gente Un olor a caca Estamos esperando en los kurumas blancos Los blancos Añadate Bueno, el cual de tu Acá mira El uno cruza a ver la moto Por favor Bueno En la contender hay lugar En la contender hay lugar Bien ¿Los de fuera me copian? Sí, diga Ok, vamos a salir a la cuenta de 3 Los quiero bien bien posicionados Y que nos calen si ven algo raro, ¿sí? Dale 3 2 1 Salimos Uy, no Está roto mi auto, guacho La concha de tu madre, boludo No le vi el número No se frena nadie, vamos Pasen, pasen, pasen Uy, se quedó uno acá, what? Se la puso ahí Silencio, por favor Seguimos en persecución No hay nada raro por ahora No vemos nada raro Estoy último con el auto Hecho pico Los de la montaña se van Cada uno para su lado, ¿cierto? Afirmo Ajá Bueno, listo, estamos Chau Voy detrás tú Estarías cheto cruzarlos igual, ¿eh? Nah, ¿pa' qué? Quieres quitarse la picasón Salí, Xiuma, muchacho Vale la pena, papu ¿El central? No, es un pando Dios mío El Pepe Che, bueno Voy a traer YouTube a arreglar mi auto ¿Por qué picantean al panto, vieja? Oh, también hiciste concha Ahí, si después le podés dar una manita a la chata Es buenísimo manejar así, boludo ¿Cómo lo haces, bebé? ¿Cómo, cómo? ¿Manejar cómo? Con solo 3 o 4 Muchachos, ya les saqué 2 cuadras de distancia ¿Dónde están? Tienen federal, chau Estamos en el YouTube Así voy a esperar a Inhuman Escucho sirena ¡Eh, hay poli, poli! ¿Ven esa patrulla que hay aquí al lado del...? La veo Claro, amigo Estamos en una zona pública ¿Por qué nos ponemos todos aquí con las armas fuera, bebé? Cagamos Yo estoy por allá de una pared Vámonos, yo llamo ahora a la poli Está re tonto Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos, fuimos, fuimos Para, arreglame el auto, boludo No entiendo, porque siguen con AK en mano O sea, llegame, llegame a la verga, bebé Venga, meni, sube este, sube este ¿Me sube este? Sí, sí Sí El auto fantasma, nadie lo conduce Eh, amigo, no se arregla esta mierda de auto La 12 de donde se junta Amigo, no se arregla mi auto, what? Lo arreglé 3 veces Ya fue, ya fue, vamos O, pásate en otro lado ahí, ya, marico Acá tenemos dos espacios En el carro blanco atrás tuyo Atrás tuyo hay dos espacios Si quieres veníte Ok, voy Sí, ¿por dónde viene? El carro atrás tuyo Frenate y te recogemos Vamos A ver Está todo acostado, está todo acostado No hay lugar, está todo acostado Hay uno, hay uno, hay uno, hay uno Uy, ahí está O te acostás o no viajas, eh Sí, tenés que acortarte, boludo Acá no entra uno, no entra uno acá Ya, tomo full, tomo full, tomo full Uh, bueno Carguelo, carguelo Bájese al lado del acompañante Carguelo Dale amigo ¿Qué hacen hijos de puta? Ahí va, vamos, vamos Vamos, agachado, 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 agachado Agachado, agachado Agachado, agachado Bueno, no puedo Cinto No, no me deja Este es un Tesla Yo me deja solo, brother Ahí, te marqué esa pese Leo, recuerden la alerta roja Yo me meto en el barrio de Chetty y nos vemos ¿Me escuchan, no? Sí, sí Sí, sí Pum, pum, pum ¿Le damos masa? Esto me encuentro en la cancha yo Uh, mire Le dicen lo a Forest Gump Corre, 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 corazón De lo nuestro siempre fuiste un maquinón Toma todo lo que quieras Pero vete ya Uy, ¿a quién de los mosqueteros fue que se bajaron en el techo? Che, eso negro dice Aquí estamos Y yo sé dónde es ese lugar, eh Ojo al piojo En Twitter Nah, pero ya se acabó la hora, ¿no? Ya está, ya terminó, rey No me la conte Abajo del puente Gente, no peleen Venganse a cubo y arreglamos las cosas con palabras Este se vio mucho rápido y fuegoso Nada No Bueno, dejo la 12, guacho, y me hago de la cru La cruce La calle de capital Bueno, me llevo este auto, gracias Pará, pará, pará Una pregunta, amigo Sí ¿Qué? ¿Este arma al mentón nos lo quedamos? ¿O cómo hacemos las balas y eso? Bueno, pará ¿Quién tiene acá? ¿Quién tiene acá, muchachos? ¿Dónde nos encontramos? Ya perdí una Ya perdí una ¿Cómo perdiste una? Bien, muchachos Buen trabajo Cada organización puede hacer Un cambio de frecuencia La frecuencia que tiene impactada ustedes Luego nos tenemos que reunir Para pactar la segunda estrategia Perfecto Buen trabajo Dale Que sea, bueno, ya saben todo Sí, sí Suerte, muchachos ¿Vos te fuiste afuera con Naka, amigo? Sí, yo estaba afuera Para cubrir a Coso Pero yo te dije que no vayas con Naka Lo único que te dije, hijo de puta Dije, la gente que va afuera Solo uno lleva Moschetti Y el otro lleva ADP o SMG ¿Cómo va a ir con Naka? Era obvio que te iban a bajar, boludo ¿Estabas en moto regalado? Era perder Naka No estaba en moto Correspondía tener un AK ahí Por donde estábamos Ay, concha de la Lord Teniendo una UCI de ahí arriba No hacía nada No, una de peón No, una de peón No, así Toma todo lo que quiera ¿Vamos a cazar a Zule? ¿Castamos a Zulejo? Ah, es cierto que estamos en esta frecuencia, boludo Me confundí Vamos acá al Cabeza Kinder Así que corre, 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 corre La rey concha de tu hermana y de la torre Toma todo lo que quieras Espera, pero vete ya Que mis lágrimas jamás te voy a dar Muchachos Yo diría que todos nos cambiemos y salgamos a casa a Zule ¿Qué le parece? Estaban activos en Twitter por lo que se ve Hay alerta roja, Copón Uh, no me la contés ¿Estás segura? Sí Uh, no creo Miren el clima, realmente Miren el clima de nuevo, por favor Opa Miren el clima nuevamente Y esto va a cazar a Zule Yo subo al tonismo Por ese color lo veo, eh Pinta que frío ¿Sale Joya lo tiro? Oh, va, no Podemos ser 06 No, no Joyería te puedo hacer un escape lindo Puede ser Cazar si quieren Yo diría cazar Yo diría cazar a Zule Bueno, a mí cazar a Zule Sacamos las pochas para así a todo Sí, sí ¿Cazar o dejar en claro a quien manda? Dejar en claro a quien manda Claro, claro Ahí está Barro la caza Es más, si podemos secuestrar a uno Lo secuestramos y todo Lo que sí No se ponga Este outfit igual Vamos con el outfit normal Pero Ojo al cambiarse Bueno, vamos a toda la frecuencia 95.0, ¿ok? Cualquier cosa que haya algún abatido La frecuencia cambia a 0,5 Por ejemplo, 95.0 95.5 96 96.5 Y así 95.0 Yo igual tengo que pestañar un segundo Bueno, gente ¿Vos sacaste La que escupe del baúl? ¿Yo? ¿Vos? ¿Yo? ¿A qué cosa he tenido? ¿Sacaste algo del baúl del faction? Eh, no No puedo trocarlo La parada Creo que está entonces Está en la casa No sé dónde quedó Pero falta Yo guardé la mía Bueno, yo guardé la mía Bueno, yo guardé la mía Bueno, yo voy a buscar la braula ¿Me lleva? ¿Eh? ¿Te es el sol? Vamos a ver Eh, eso es el miedo Bueno, mañana sigue la guerra, gente ¿Eh? Mañana sí Va a estar más hardcore Ahí está, muchachos ¿Están todos acá ya? Sí No, 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 no me voy, gente Vamos a cazar a Azul Olvidate Quiero disparar, boludo Che, si me cambio de ropa ¿Están seguro que F Mis balas? ¿Chaleco? Eh, chaleco Cambiatela una por uno Cambiatela una por uno No, cambies outfit Ok Eh, pestaña Ya vuelvo Vale Ok, yo me fui a cambiar Una tienda de ropa ¿Te llevó? Esperame, esperame Muchachos Todo Todo con pistola No gastemos armamento Nada Eh, guarden los chalecos también Los chalecos encima Exacto Solo quédense el chaleco Que tienen puesto Igual Pueden ir ocho Yo me voy Pero Creo que No sé si sobra uno Eh, si sobra uno Ya me voy también Si no, me quedo Yo también tranquilo ¿Cuántos somos, eh? Uno Dos Tres ¿Cuántos somos, muchachos? Somos diez Eh, éramos diez Se fue Frank Somos nueve Y se va Salchis Estamos Estamos justos Me parece ¿Nos fuimos, entonces? Más cambio Que saco un arma De la ocasión Adiós Nos vemos Nos vemos Que estés cansado Así que Corre 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 Que tu hermana Es Puntita La torre Toma Todo lo que quiera Pero Vete Tire 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 Uh, voy a estrenar Moto nueva, amigo Olvidate No hay No hay mucho De momento Lo que hay en la casa Si gente Pero Es una guerra pactada O sea No nos pueden caer Redada De poli Yo tengo un galpón Donde guardo todo Pero bueno Cuando termine la guerra Lo paso todo O sea Eso ya está hablado Con Con todos Porque no voy a andar yendo Al lugar donde guardo las armas Todos los días Todos tienen bandana De los colores ¿No? Falta sentado ¿Estamos todos posicionados ya en la gasolinera? ¿Arrancamos? Si, si Loco Si, si estamos todos posicionados ¿Cambienle la placa de este? Porque no sé si Ya la cambiaron Cambienle la placa ahí A los autos, muchachos El que las trajo A este Al sultán esta Yo traje, eh Yo tengo la mochila Yo tengo la mochila Yo las traje Trajito, ¿no? Gracias, papá A la moto también ¿Qué, a este? ¿Flar que sí, loco? Ah, no, no, no Fue la otra Fue la otra No, no, no Hay un poquito de lag Sí, el lag es por esto, gente Voy a desactivar un toque Total ¿Qué te pasa, epiléptico de mierda? Estaba desconfigurando mis lentes de contacto Te metí un buen viaje, reina Disculpa Bien, ahora no hay más lagos Ok, vamos para el antiguo barrio entonces, muchachos Listo Vaya la moto adelante Y la moto otra despacio Ruta secundaria No, por si cual Está alerta roja Listo, lo seguimos Seguimos la moto adelante O a quien Alcánceme, bebé Derecha Se va a resbajo Vamos a ir tranquilito No vayan contra vía, loco Para que no levanten sospecha Salud, gracias, gente Estoy re del estornuti Uy, casi me choca el tren, eh Ojo Muy buena moto, amigo Esta Pasaron todos Arco, devolvete Frena, por favor Viaje el tren Cerca del YouTube Yendo Sí, sí, sigue Atrás ¿Dónde están, muchachos? Estoy re callado, gente, eh Estoy chill Stream chill Vamos a ver ¿Qué onda? Si no pinta nada En toque corto Pasa que temprano No pinta cortar de una Aunque si no hay nada ¿Pero de golpe o...? Vamos llegando, vamos llegando Ah, cojo ¿Qué onda la guerra de hoy? Eh, nada, amigo Se hizo Se hizo No hubo tiroteo Ni enfrentamiento Pero hacerse se hizo Ellos estaban preparados Nosotros también Tuvimos un plan que Que nada No funcionó Pero bueno No perdimos ni ganamos Quedó todo En medio en stand-by Para mañana Vamos a ver si pensamos Una estrategia más piola Para cagarnos a tiro Pero nada Es hasta las 125 kills Y ellos nos van ganando 51 a 24 Tienen bastante ventaja Vamos a llegarles por arriba Pero acuérdense Que es una guerra 30 versus 30 O sea, si ganamos Un solo enfrentamiento Ya ganamos, ¿entendés? O sea, no es que ganamos Es que ya lo superamos En número ¿Por dónde lo vieron? Acá le queda ¿Lo ves? Están ahí Pasan la auto primero Estacionamos acá Nunca vi a esta gente No, no, no No pueden pasar Con los autos Aunque Si somos 8 O sea Yo no creo que vivan Hace tanto tiempo Acá esta gente Este era nuestro barrio Desde hace ayer No es que venimos así No es que venimos así En kilómetro Por eso ¿Cómo? A ver No tenés gente acá ¿Qué tal dices? Ajá Digo, ya se vienen acá Vamos a entrar Muchachos 7 En nuestro barrio No, ahí vienen Ahí vienen Que vengan Que alguien Estén atentos a los techos Uff Estoy lleno Susorro Cuando Radio Muy buenas, señores ¿Cómo le va gente? ¿Todo tranquilo? Hola Tranquilo Veo que no están cuidando el barrio ¿Puede ser? ¿Qué tal? Buenas ¿Puede ser? ¿Hace cuánto están por acá? Por esta zona Eh, no nos hemos puesto hoy aquí Ah, mirá Que bueno Sí, sí Pero no he podido hacerlo ¿Cómo? ¿A quién? Este era vuestro antiguo barrio ¿Cierto? Sí, sí Sí, yo llegué Porque me mandó un mensaje ahí Uno de los vecinos Que amigo mío Me dijo que Que entró gente De su color Y cuando pasamos Los vimos Y dijimos Bueno Vamos a pasar a Saludarlos ¿Cómo le va muchachos? ¿Todo tranquilo? ¿Son nuevos en la ciudad? Eh, bueno Llevo un Mesecito Más o menos Un mes Perfecto Tranqui Entonces no No conocen todavía mucho Cómo está la City, ¿no? No Perfecto Bueno, nos presentamos Muchachos Nosotros somos Los dueños de la City Un gusto Ah, bueno Un placer ¿Ustedes cómo se llaman? Ja, ja Qué insacidad Piola ¿Cómo? Yo soy la negra La negra Un gusto La negra Bueno, nada Lo veo a todo Mascarado ¿Cómo es su gestión? ¿A qué se dedican? Si se puede usar Eran los vagos No hay problema Bien, bien Está linda, negra Bien, bien Ok Nada Vinimos a ofrecerles Si les interesa Algún tipo de negocio Pero A sacarnos una duda Más que nada Tampoco sabemos Si ustedes Andan en En la calle Pasa que como este Es un barrio Ahí medio peligroso Creo que Si están acá No creo que sean Unos chetitos Tampoco Sí ¿Tenemos pinta de ser Chetitos? ¿Cómo? Chetitos No entiendo ¿Tenemos pinta De serlo? Y la verdad Que no Si te estoy Sincero La verdad Que no Por eso Te vine a ofrecer Un poco De No sé Andan buscando Algún tipo De ayuda En cuanto Bueno A la riquirri Mira vamos a hacer una cosita ¿Por qué no entramos Por adentro Y tranquilamente Me comentas Que negocio Dale me parece bien Vamos muchacho ¿Cómo es eso De que nos quiso Contactar Señorita Negra Es que me comentaron Que estaban ustedes Aquí en este barrio Anteriormente Y Y bueno Quería ver ¿Quién le comentó eso? Bueno Si tú sabes Que en la ciudad Todo se sabe ¿Y qué más le dijeron Sobre nosotros? Que identificaban Como la cruz Y que iban Vestidos de rosa Solo eso Bastante le dijeron Sobre nosotros Por lo que veo Bueno No todos saben El nombre De nuestra organización Ni idea ¿Quién es el que Se lo dijo? Tiene Un sapo Que tengo en vista Ya Ah sí Y me parece Que hay que cortarle La lengua Por ahí Y sí Por ahí Quiero localizarles Pero no No fue muy posible Nombre y apellido De este sapo Tengo el teléfono Más nada Pasame su número Parece ser Que Sí Voy Sapo Hijo de mil Puta Te vamos a romper La cola Sí 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 Obvio Todos conocen El nombre Che ¿Quién me está hablando? Che ¿Me están hablando Por Discord? Sí Soy yo Bro Ah Hijo de puta Pensé que me estaba hablando Uno de esto Por acá Ya que tenés cuidado Con esa fila Viste Pega rara Tranqui 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 Ahora me Me muté De acá Apunta Lo tengo como el boca Tal cual 141 Guión 8237 141 8237 Perfecto Listo Ya me quedaría anotado El numerito Sí Este chico Me comunicó Que era Isla Cruz Que iba a ir vestidos de rosa Que espera a vuestro barrio Que el barrio de al lado Están los morados No sé qué De por favor No sé qué historia Tremendo chupapija El sapo Pepe Este entonces Sí Que hay unos vagos Por ahí Que bueno Ya me los encontré Ah Pero ¿Qué era? ¿Del FBI? Entonces Acá el compañero Sí No sé Detestive O algo así No sé Bueno Si son nuevos En la ciudad También quería decirle Que hay mucha gente Que anda tirando Información falsa Y no se fíen De cualquier cosa Que le dice A un sapo Como este Porque no todo es real Sí No Ok Por eso me he pasado De consejo Ah Se hacía el pelo Pero en alguna De esos casos Sí Lo que sí Que bueno Vamos al punto directo Nosotros Vinimos a ofrecerles Negocios Como dije Tenemos Armamento De todo tipo Para ofrecerles No sé En qué se anda manejando Si andan Con pistola O quién le vende La pistola Pero También tenemos droga Y tenemos todo tipo De cosas Para que se vaya manejando Por la ciudad Sí Nosotros Estamos trabajando Le voy a hablar clarito Estamos en la meta Trabajándola En la metanfetamina Y la consiguen ustedes Por su propia cuenta O tienen alguien Que se la provee Tenemos todo Tenemos todo Nosotros Bueno Bien Y en cuanto a armamento Cómo andan De pistola Y todo eso La estamos consiguiendo Pantera ¿Qué precio La estamos consiguiendo? Ah 17.500 Blanco o negro Blanco Cálculo 17.500 ¿Y quién se la está vendiendo? Distinta gente Porque yo conseguí Por la venta De un vehículo A cambio De armas Y después Bueno Y ese me salió Por 15.000 Las armas Porque fue a cambio De un vehículo Ok Y chalecos ¿Qué más le ofrece Esta persona Que le ofrece pistola? ¿O le ofrece solo pistola? No Chalecos no Porque digamos Que los cogí Yo prestados Y de la monarquia Ah Ok Entonces bueno Lo primero y principal Ya que me están Diciendo que se dedican A lo delictivo ¿Cómo es el nombre De su organización? Cannabis Black Cannabis Black Ok Bueno Para tener en cuenta Bueno muchachos Entonces Listo Le dejo el número A cada uno de nosotros Y cuando quieran Hacer algo No sé No sé Pistola Chaleco O Droga Se comunican Con el número Y hablamos de número Y hablamos de negocio Y todo eso Porque si ya tienen Quien le provea Nosotros le vendimos Al mismo precio Así que Fíjense Pasale tu número Marco Apúntalo Pantera ¿Qué nombre de mierda? No giten Hijos de puta Tinovato Igual No sé Picantear Todavía Si no me picantean Es que son Fueron muy buenitos Yo quería picantear Pero no me sale Pero soy muy buena gente Pero Che Pero este era Nuestro barrio Bueno gente Ya saben Para cualquier cosa Se comunican con nosotros Sea arma Sea chaleco Sea droga Sea lavado de dinero Nosotros podemos hacer negocio Así que Nos tiran un texto Nos fuimos Nos fuimos muchachos A muchachos Un gustazo Nos fuimos La verdad Saca el modo Capi Pa Capi Rolea piola Pa Capi Tiene 80 años De rollo Yo tengo un mes Da 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 Uy a ver Esperen 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 Escuchá Negra Vuelveme a dictar El número Del sapo Pepe Este Por favor Que no lo guarde Uno Cuatro Uno Uno Cuatro Uno Guión Ocho Dos Ocho Dos Tres Siete Sapo Pepe Alguien tiene el nombre Del sapo No Cualquier info No sirve muchachos Con el número Muchos no hacemos Pero si tienen alguna novedad Se contactan con el número Que les pasé hace un rato Y me avisan Que este sapo Pepe Se va sin cuello De una Nos vemos muchachos Cuídense Bye bye Nos vemos Y bueno Parecían Mansitos Acá lo importante Es saber Quien carajo Fue el que anduvo Hablando de eso Exacto Yo ya tengo el número Lo voy a llamar Por Por número privado O lo quiere llamar Alguno de ustedes No, no lo llamé No lo llamé Hablá con los muchachos Estos que Que hackean todo Y listo Hacemos dos segundos Sí, pero si lo llamá Capaz que se regala solo Eh, pero va suerte ¿Quieres llamar A la boluda Ustedes muchachos? ¿Vos Sabatini? Sabatuti Bueno muchachos Yo me fui Porque no hay restos De los azules Y bueno Tal Dale amigo Listo Igual yo Igual yo ¿Qué pasa? Nos vemos reyes Nos vemos compa ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Están todos? Yo me quedo un rato más Pero voy a apagar ojos Yo también Muchachos Hasta mañana Muy aburrido El día de hoy Disculpa No sé si me copias a Oga Ahora sí Ahora sí Eh, si quieres Yo lo llamo No tengo problema Bueno Vamos a esperar Que llame Oli Y si contesta Dale Dale Te paso el número ¿Te escucha, no? Sí, sí, sí Te paso el número Anotá Lo agendé Como el sapo Pepe Eh, llamarlo Es el número Encriptado ¿Dónde está? No es el número Gótip de pago Recuerda que Lo tenemos 007 No lo olvides Dale No, es 808 ¿Cómo que era 808? Sí, lo habíamos cambiado ¿Te acuerdas? ¿Y vos informaste De eso en internet? Sí, sí A ustedes, sí No, no En el internet De donde se tiene que informar Ah, no Ahí no Porque si no No cuenta Ah, ok, ok Hay que informarlo Entonces Eh, pasame 141 8237 Ok, ¿cuál es el prepago Ahora entonces? 808 808 Ok Ok 8V 1 Gracias. 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 Con quién, con quién. Con quién. Perfecto. A ver, cosas que si ahora hay miles. Qué le pareció esta gente? No, son chetos pero tienen un sultana reza. Nevitos pero con autos caros. el negrito autos caros Ozuna ¿sabes como le decimos a esas de misión? a esas de misión le decimos maleantes caros claro que se cogería 120, ¿no? che, podemos hacer una cogería escape también, ¿eh? yo tengo ganas y con el que tengo a mi izquierda me tengo más fe que nada hay que planearlo igual porque no funciona el escape que yo dudo que no funcione pero si falla hay que tener un guay que alista va, no, igual con una alerta roja anda, anda, que robe tu hermana eso no influye, eso no influye creeme que eso influye para secuestrar y todo el mundo por lo menos en Campton te veían y te hacen tiene un p*** la cabeza yo esperaría que se relaje la cosa si, si un buen bloqueo por si acaso y listo, la mierda ahí está viniendo Luke para tirarme de la plata de la misión de los autos que le hicimos la otra vez para él 260.000 en sucio ¿vamos al taller? ¿quieren el rato o no? vamos ¿vos lo conocés? ¿quién? ¿él lo conoces al taller? ah, no vení, vamos a mostrarle subíte compás ¿qué le van a mostrar? el choto ¿el taller? no, bueno no, bueno ¿estamos con el auto? ¿vamos con el auto o vamos a pata? vayan a pata yo voy de moto porque estoy aburrido de a, de a, de a porque tenés moto es un largo viaje, brother, eh muy largo 24 horas, ¿no? llegamos, bro ¿qué largo viaje? por la puerta, boludo, eh por la puerta, eh lock, lock bien, uno se moto bueno, compa bienvenido no te dimos una bienvenida como se debía porque, bueno vos sabés que apenas llegaste te reclutamos para para todo lo que es esto de de romperle el orto a estos chupaberga y nada se nos pasaron muchas cosas como la presentación y todo eso pero mira vos ya debés saber por todo lo que yo te había explicado por teléfono cuando te llamé pero mira este taller es la nueva adquisición, bro este es el lugar de ranchaje y acá se va va a estar habilitado para que nosotros podamos trabajar cambiándole las patentes a los autos o sea literalmente esto va a ser un garage un garage no un taller turbio para que venga la gente turbia la gente que anda en lo delictivo viene se quiere ir a robar una joyería se quiere ir a robar un banco se quiere hacer todo lo que quiera hacer viene acá se le atiende con bandana ellos pueden vendir con bandana tranquilamente está todo piola obviamente siempre tienen que venir con recomendación si te cae uno así de la nada y no te dice quién lo envió y no sabe cómo se llegó a ese lo dormimos exacto por hijo de mil putas porque olvídate que así como hacemos las cosas turbias puede venir cualquier polio encubierto haces el loco y no queremos eso así que nada compañero ahora después te vamos a ir enseñando cómo usar las herramientas o vos entendés algo de mecánica de ahí de Compton hacías algo de eso más o menos bueno entonces mejor si no entendés te explicamos igual tampoco es mucho saber de mecánica destornillar una patente y ponerla nada más tenés que tener la patente que eso ya lo tenemos así que en eso está todo piola vení para acá te tomaste un atajo brother muchacho alguien baja a abrirme la puerta me olvidé la llave mirá llueve en negrito bro bueno acá la zona de reuniones ultra super archi secreta ahí tenés todos los jarrones de mi vieja ahí tenés los de la vieja de arco estos se cuidan porque si no se rompen ve y esta puertita que está por ahí no se abre ajá si se abre abrila 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 este es compa este es compa hace los sonores que este es compa este es un enviado de Jesucristo anda esto lo podés saber vos solo compa ni los camellos lo saben a esto todavía hasta que se gane nuestra confianza al menos pero mirá estamos a TR o no estamos a TR perro yo no viento cuando digo que somos los dueños de la city bro mirá tapa la cosecha mirá ni el Amunation tiene el arma que tenemos nosotros Rey imaginate acá tenés para armar la pistolita ahí tenés para cosechar ahí tenés mirá mirá el lavarropa preguntá para qué es el lavarropa acercate y preguntá Rey mirá quién te conoce Guantovianco para qué queremos a los que venden pistolas si tenemos hasta Machine Gun ni el System la City nosotros la tenemos pa estamos re pegados nos fuimos compas así que eso compas nada en estos días ya te vamos ahí enseñando va enseñándonos dándote la patente para que puedas hacerlo también literario sí ya le mostraste el cuarto secreto de ahí ah y acá tenés el otro el otro cuarto secreto que anda medio rara pero mirá acercate ahí ojo que ya a veces se rompe move las cajas pero move las cajas y acercate o sea a donde toca humo a donde toca humo pero pero move las cajas brother que ahí no lo es tanto vos también Arco dale Arco 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 venidos no esto me va a hacer mierda como que te va a hacer mierda boludeo humo no lo agarró en el aire amigo lo agarró en el aire amigo tiene alto reflejo el compa este no mira la cámara en seguridad grabaron el literario como saltó de la silla no no yo me asusté pero me cagué yo imaginate que tengo un sorete en la silla todavía ni lo limpie que hijo de puta me cagué todo boludo es usted el sonido se ve la puerta se ve la puerta se ve la puerta se ve la puerta no las camonas grabaron al literario tenés que verlo yo quiero ver si más yo no me lo pelé ni de onda pasenme eso por favor la batela con champú hacer IRL gente es como que me da paja hacer IRL amigo ya sé que tengo que hacer IRL porque es lo que arpa bro y es lo que quieren ver ustedes ¿no? porque al fin y al cabo ustedes tienen más ganas de verme a mí haciendo boludeces que ven en un jueguito pero me da paja bro me da paja tengo que empezar apenas me seque a Eddy me lo sequeen voy a empezar a hacer IRL así que estamos ATR perro cumbia boca que te hará re piola que te vamos a romper toda la cora guau que me délo un poquito todo si lo agarraste vos obviamente está bien pero no menos pero no pero no pero no bueno gente voy a jotear a Ori así que nos vemos mañana hay guerra de nuevo estén atentos de las once y media hasta las dos de la mañana adiós gente adiós cuídense dejate ah si no 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 Talento... 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 ¿Cómo que lo vio y para cuándo? Si ya... Literalmente me abanieron al novio hace dos días, amigo. Relájate. Nooo... 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 Acababa piño, le decía bajaba así... Jajaja... Gracias, amigo... Ripese... Muchas gracias por ese hoax... Muchas gracias, amigo, se aprecia... Se aprecia una banda, amigo... Hola, chicos, bienvenido... Gracias, Lick... Muchas, muchas gracias... Beche... Hola... Qué vergüenza, me dio vergüenza, guacho... Nooo... Sabatini, mirás el video dentro... Nooo... A ver... A ver... El video dentro que me acaban de pasar... Me pasó cuando Lick se electrocutó... A ver eso... Gracias, 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 gracias... Bienvenidos a todas las que están llegando... Muchísimas gracias por esos followers... Muchas, 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 muchas gracias... Aprecia muchísimo, chicos... Posta... Posta, puesta, puesta... Muchas gracias... A ver... A ver esto, chat... Vamos a ver como... Ay, boludo... Ah, bueno... Me cagué todo... Me recagué todo... Me recagué todo... Salté de la... De la silla mental, hijo de remin puta... ¿Qué pasó? Muchachos... No pueden creer... Miren... 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 ¿Qué pasó? No... Ese es el sultán que vio hoy en garage... Amigo... Ese es el sultán que... Y yo hoy no tenía pistola... Vayan a buscarlo... Vayan a buscarlo... ¡Vamos, vamos! ¡Está en GC! ¡Búsquenlo! ¡Amigo, pobrecito! Me compré como este auto nuevo, boludo... No me la conté... ¿Qué te comparte? El LG... Sultán Classic... No me la conté... Qué lindo el LG, boludo... No me la contó... Che, no se vio... Che, no se vio... Che, no se vio... Che, no se vio... ¿No lo viste? Eh, regalame... No... Eh... La O me vale más... ¿Cuando qué? Ay, boludo... No, boludo... Tengo... Estoy re bien, boludo, con eso... Ahora tengo una duda... ¿Cuánto haces caído? Sí, boludo... ¿Están tirando Eddie y Lana? No se hace cuándo... Este si no está al borde de la perpetua... Está al borde del tiro en el cerebro... Si viste... ¿Eh? Si, shampoo lo acabo de ver... Se re cagó... Vamos... Vamos a hacerle acá un leve resumen... Acá... A... Eh, tranqui... Que... Estoy remontando... Por aquí... Hola, señores... Hola, señores... Hola, señores... Me dijeron que... Me dijeron... Bajaste de ahí... La concha de tu mamá... Ay... Señores... Acá me dijeron que están lo más picantes... En la rotonda... ¿Es posible? No... Compa... Averigualo... Ah... Lo averiguo... Ázame las manos, pues... Ázame las manos... 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 Es que me dijeron... Me dijeron que la rotonda... Ázame las manos... Ázame las manos... Ázame las manos... Ya... Bueno... Vultate... ¿Le puedo dar un fracaso? Alta moto... Yo me quedo en la moto... Uh... ¿Le puedo meter un tiro en la perna? Si se aleja... Si se aleja... Más de 400 metros de gris... Trota... ¿Te puedo...? ¿Qué? A la mierda... Cuidado... Ya no tiene la pierna... Si se lo hacemos... Y si le hacemos el Borniman a este... Cuando hacemos el rotor... No... Yo lo quería hacer... Un asadito... Yo lo quería... Fockear... Ajero... Yo lo acuerdo... Mira... ¿Por qué no le revisas al vestido? Ah... ¿Revisalo? Si... 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 Es... Si... Ponete en 4... Pero será el Niño de Jesús... Perodone... Pobre ases... Pobre ases... Si... Ahora... Ponete en cuatro, ponete... Te metes el tiro en la pierna... Dale... Ponete en 4... Yabrimé en sus cantos... Si... Pobre ases... ¿Pero por qué en cuatro? Dale, en cuatro, ahora No, en cuatro por qué señorita No tiene que ser así ¡No! ¿Te dolió? Que gana de llamar a la policía a la concha Por un disparo no van a venir ¿Y en alerta roja? No, no vienen por mi ¿Por qué no le reventamos un poco a este y a Alisson? ¿Compas? ¿Quién sos? ¿O sos fuego? ¿Eso es el tron? El carne Bueno, aléjense muchachos que este se va a tomar una rica tron Escuchá tron Tenés cinco segundos para decirme ¿Qué mierda hace una rotonda? Vine a saludar ¿Qué saludan a todo el mundo? Ok Listo, alejate un toque Compa, alejate un toque Sí, Cate, dale, abusa, abusa Fáquealo, fáquealo No No Sigue a prueba de fuego Chetit Sigue a prueba de fuego Pero no es a prueba de metal, bro Sigue a prueba de fuego No No vio, no está ¿Te lo tiro a la esquina por ahí arriba? ¿Te lo tiro o que por ahí arriba? ¿Te lo tiro o que por ahí arriba? ¿Y este? No, este es compa Que lástima, que yo no creo en Dios, bro Saludos Va a caer un brazo y vi Tampico Opa, ¿qué pasó acá? Granger vino a plan ya, compa, no sé qué onda Le dijo que diga que vino No nos contestaba, bueno Molotov y Facaso Sí Ah sí, estamos Molotov Mirá Como Autodestrucción 10 9 AAH ¡Lo corras! ¡7 6 ¡6 5 Párenlo! ¡Jajajajajajaja! ¿Para la uh! ¿Que onda Luke Skywalker? Hey Walker, la otra vez hubo ahi un error en la transferencia o no? Si, si, en la transferencia, no se, hubo una tormenta que... Uhhh, esta re picado el compo con el tron Un problemita ahi de tormentas viste que... Si, estuvo medio jodida la vez Che, por esta cuanto me da? No la tenia Uhhh, esa es como la del tron eh? Si, es como la mia boledo, solamente que la mia no tiene nada Nada, nada, usala No, no, esa es la del tron, la pillas como... Que hacen eso? Yo le saque la... los... colorcitos esos de mierda Y las llantas... A 500 metros? Como que que peligro esta? Si maneja mejor que vos Si, para... Amigo, ya esta, ya esta muerto Jaja No lo escuchas? Jajaja Jajaja Que te dice? Jajaja No escucho? Jajaja Jajaja